Muy buenos días a todos los estudiantes de la maestría en gestión de la responsabilidad social corporativa y específicamente del módulo de ecología y medio ambiente. Mi nombre es Juan Manuel García Zamaniego, soy el docente que impartirá esta conferencia durante el día de hoy. El horario debíamos comenzar a las 8 de la mañana, les pido una excusa especial por esa demora. Lastimosamente uno no tiene el total control sobre las cuestiones tecnológicas y nos ha tomado un poquito de tiempo el poder iniciar esta misma reunión. Saludamos a todos los estudiantes, a todos los maestrantes que se encuentran en los centros de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, Loja. No sé si tal vez en algún otro centro adicional, pero para todos ellos nuestro agradecimiento por confiar en la Universidad Técnica. Para el día de hoy tenemos planificado realizar básicamente dos conferencias. La primera basada en un documento en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. que efectivamente incorpora sabiamente los conceptos de criterios ecológicos, económicos y sociales y muestra una serie de alternativas y conclusiones, creo yo, muy prácticas, que espero que las podamos discutir. Y la segunda exposición que realizaré sobre un documento, un ensayo académico exclusivamente, no científico, es un documento que está en proceso de adecuación, sobre precio y valor. Es decir, sobre la diferencia entre lo que son los precios o lo que el mercado exige o asigna como precio y lo que realmente tiene valor de uso, valor de cambio y un valor intrínseco de los recursos naturales y por lo tanto del ecosistema. Como ustedes habrán visto en esta materia, en este módulo de Ecología y Medio Ambiente, utilizamos en primer lugar un libro con licencia Creative Commons, disponible en la red, escrito, coordinado y compilado por Malacalza. Es un libro bastante interesante, pero con un fuerte contenido ecológico. Si bien tiene la relación ecología y ambiente, probablemente nos deja abierto la necesidad de discutir o de aportar sobre la responsabilidad social empresarial desde el punto de vista ecológico o ambiental. La guía de estudio la he desarrollado en el sentido en que podamos interactuar tanto con el libro como con una serie de actividades que ustedes tienen que realizar o que les sugiero que realicen, las cuales son tanto las autoevaluaciones, que no son calificadas, pero son una forma en la que ustedes pueden ir desarrollando y generando efectivamente una validación de sus competencias. Pero también he puesto una serie de links y de información importante, interesante en lo largo de la estructura de la guía que les sugeriría que lo hagan como un ejercicio adicional. Tanto la presentación en PowerPoint como el documento en PDF de las exposiciones que haré el día de hoy estarán disponibles a través de la coordinación de la maestría, ya las había enviado el día de ayer. Se me ha indicado que a partir del día lunes ustedes podrán tener acceso a todo eso. Habíamos coordinado con mis otros dos colegas que están también como tutores de la maestría, el ingeniero José Ramiro Morocho y la doctora Zeina Alaza, el poderles colocar la encíclica, el documento oficial de la encíclica, para que lo hayan podido revisar un poco y podamos discutir también aquí en esta jornada. La metodología que intentaré aplicar para que también aprovechemos eficientemente esta jornada de la mañana en la cual no solamente espero hablar yo, lo cual físicamente sería imposible para mí hablar cuatro horas seguidas, en que tengamos una exposición o que yo realice una exposición de aproximadamente unos 40 minutos, 45 minutos en cada una de las conferencias, que podamos abrir el diálogo, el debate incluso, puesto que quienes estamos en este momento como profesores de la maestría planteamos ciertas hipótesis, damos a conocer nuestras opiniones, pero básicamente somos facilitadores entre ustedes como maestrantes y la generación del conocimiento. Por lo tanto, espero que podamos tener un debate, obviamente, con todas las características y normas formales de respeto, tanto a las palabras y a las personas, pero sobre todo a los conceptos y criterios que cada uno expliquemos. Una vez terminadas las exposiciones, lo que espero hacer y lo que espero presentar, o lo que me desearía hacer, es trabajar con cada uno de los grupos, específicamente para con la encíclica Laudato Si, trabajar en las propuestas de conclusiones y esperar que ustedes realicen cuatro conclusiones generales sobre la primera exposición, y en la segunda, en cambio, utilizaremos una técnica de utilización de cuatro preguntas clave para contestarlas. Posterior a eso, posterior a que terminemos los talleres, pero estoy seguro que seguramente tendremos tiempo para que podamos conversar sobre los distintos temas que van avanzando en la maestría. Al momento deberíamos estar entrando ya al cuarto módulo, deberíamos haber pasado ya a estar sobre poblaciones, sobre crecimiento poblacional, deberíamos esperar que la próxima semana completemos por lo menos dos chats y dos foros, y plantear también, además de esta videoconferencia que estamos teniendo, una videoconferencia adicional, pero que ustedes ya la pueden hacer desde cada uno de sus hogares, y con eso estaríamos avanzando. Tan solo tenemos ocho semanas de pertenencia a este módulo, la próxima semana se habilitará también lo que será la evaluación a distancia. Recuerden que ustedes una parte de la evaluación a distancia, que es la parte objetiva, la realizan automáticamente en el sistema, y solamente la parte de ensayo es lo que ustedes igual tienen que enviarnos a través del sistema de LEVA en la universidad. No tienen que enviarnos nada en formato físico. Bien, con esta introducción que haya estado clara, voy a abocar parte de lo que será, o el inicio de lo que será la conferencia, la primera conferencia para el día de hoy, que tiene que ver, o el título es superar las causas que degradan el medio ambiente humano y natural, aportar con iniciativas para lograr un mundo más humano. Este ensayo basa su desarrollo en la encíclica Papá Laudato Si del 2015. He realizado también una serie de referencia bibliográfica que les voy a pedir que me permitan omitirla en el momento de la lectura, pero evidentemente gran parte de este ensayo no es mío, pero voy a constar la bibliografía al final del documento y también en la presentación. Los actuales patrones de consumo, que era algo que incluso discutíamos el día de ayer en un chat con el aula que estoy coordinando, basados en la lógica del descarte, no son sostenibles, menos aún sustentables. Las críticas a las formas clásicas de medir la calidad de vida son cada vez más científicas y menos líricas, lo cual es positivo para el ambiente, lo cual es positivo para la ecología, lo cual es positivo para la responsabilidad social empresarial. Una de las críticas grandes que se ha dado hacia la ecología y al ambientalismo es que vive de lirismos, es decir, de ideas y conceptos muy loables, muy apreciables, pero sí un contenido científico y técnico que lo vuelven impracticable. El cambio climático, la pérdida de las especies, la escasez y la concentración de recursos monetarios y naturales muestran, entre otros, los efectos de una inadecuada civilización, que ha construido sus pilares de existencia en el abuso por la sobreutilización de recursos naturales renovables y no renovables, y en la cada vez más dolorosa expoliación de quienes menos tienen. Recordemos que existen un sinfín de teorías en donde se relaciona muchísimo la degradación ambiental de los países subdesarrollados o los países en desarrollo del libro, los efectos y consecuencias de cambio climático y efectos sociales de ejercicios del mismo libro de Malacalza, encontraremos que hay la evidencia científica que comprueba que efectivamente el problema radica en un sistema económico que se creyó dueño de toda la tierra, abandonando principios ecosistemas, principios ecológicos y también principios morales y de ética. Este ensayo fundamenta con una intención respetuosa las propuestas de la encíclica Laudato Si, como posibles pautas de aplicación en un contexto de mutuo enriquecimiento entre ciencia y fiel. Las palabras claves que he utilizado y con las cuales podrán encontrar la mayoría de los temas que aquí tope será el desarrollo sustentable, la educación y la calidad de vida. He dividido nuestra presentación en estos cuatro puntos, el primero el estado del arte, el segundo analizaremos el crecimiento económico, la valoración ecológica y humana, en donde evidentemente intentaré presentar y poner los lineamientos o los links hacia la responsabilidad social empresarial, las iniciativas fidedignas para lograr un mundo más humano sobre la responsabilidad social y finalmente concluiremos. Con las conclusiones, de hecho, realizaremos el primer taller sobre este documento. El estado del arte. A medida que la economía y la población humana crecen, se usan más recursos naturales y se producen más residuos. El crecimiento poblacional es evidente y el crecimiento poblacional, sobre todo, se enmarca en zonas donde son más pobres la gente. Hay impacto sobre la generación actual y en las generaciones humanas futuras, así como en otras especies. Si debemos garantizar a las generaciones futuras el mismo conjunto de oportunidades de bienestar que gozan en el presente, el problema radica en legarles una cantidad de bienes y servicios ambientales que les permitan subsistir y desarrollarse. Este concepto, estos dos párrafos que menciono aquí, que son de Martínez Alier y de Asqueto y Arzún, básicamente se fundamentan en los principios de la Comisión Brundtland sobre desarrollo sustentable. Las acciones que realizamos hoy tienen un efecto no solamente presente, sino un efecto exponencialmente o con mayor daño cuando son negativos hacia las generaciones futuras. Generaciones que evidentemente, al no verlas, no sentimos el efecto y el daño que estamos causando. Ayer discutíamos en alguno de los chats sobre el hecho de que probablemente nosotros podemos considerar y ver, prevenir cuáles son los daños o cómo se puede dañar un recurso natural. Pero efectivamente no podemos revertir todos los impactos negativos que se generan en el medio ambiente. Las empresas que efectivamente no tienen una concepción en el tiempo, más allá del dinero en el tiempo, generalmente terminan exclusivamente viviendo de lo cotidiano, de las oportunidades de mercado cotidiano y no pensando en adaptarse a un futuro, no evolucionando tanto en principios como tecnológicas, sistemáticamente, administrativamente. Y probablemente esa es una de las críticas adecuadas de la sustentabilidad hacia el sector empresarial. El hecho de que pensar a largo plazo para una empresa muchas veces se convierte en cinco años, cuando cinco años no es ni siquiera el tiempo promedio o el tiempo mínimo necesario para que un ser humano desarrolle sus capacidades básicas, mentales y físicas. Por lo tanto, el tiempo es una de las variables muy interesantes a analizar entre ecología, medio ambiente y la responsabilidad social empresarial. La cuestión de la sostenibilidad ambiental ha suscitado en los últimos años un debate en el que, salvo escasas excepciones, ha dominado más la retórica que la realidad. Se trataría del viejo debate sobre las restricciones ambientales a la expansión del sistema económico, que con variantes y nuevos argumentos se ha desarrollado desde hace casi dos siglos. Según Cruz, es importante el hecho de conceptualizar o dejar de conceptualizar al ser humano como el dueño y señor del ambiente y de la ecología. Y considerarnos como un administrador. Y un administrador es más eficiente cuando mantiene y hace crecer el patrimonio que tiene. Y en las empresas el concepto debe ser el mismo. La cuestión de crecer con activos fijos, de crecer con activos intangibles, son cosas que deben considerarse dentro de los pilares de rentabilidad y sostenibilidad. Cuando exclusivamente nos consideramos dueños de los ecosistemas o dueños de la vida de los otros, sucede lo que está pasando en el mundo. Ayer todos hemos sido testigos de cómo un grupo de sujetos bajo el concepto de su objetivo y misión especial han asesinado a muchísima gente en Francia. Eso es precisamente el hecho de cuando el hombre se considera dueño de la vida del hombre, dueño del ambiente del otro y se producen los abusos. Exactamente ha sucedido con el sistema económico. La necesidad de apropiación, la necesidad de producir más, ha roto todos los balances ecológicos y medioambientales. La globalización es la tendencia que definía a la última década del siglo XX y los inicios del siglo XXI. Anunciaba una época de interacción entre las naciones, las economías y las personas. El análisis del impacto económico de la globalización hasta el momento no ha sido concluyente. El comercio y el desarrollo sostenible distinguen varios canales que, de acuerdo al caso, es positivo o negativo. La ciencia menciona que el crecimiento económico tiene un efecto ambientalmente negativo en una etapa inicial que corresponde a un ingreso por persona relativamente bajo. Conforme este último se eleva, el efecto del crecimiento sobre la contaminación se reduce, porque los países se vuelven suficientemente ricos para limpiar y aplicar regulaciones. Sin embargo, las predicciones no se cumplen para todos los indicadores y la situación ambiental empeora constantemente al aumentar el ingreso. Si esperábamos que por la mejora económica, la calidad ambiental mejore en forma directa, la evidencia científica concluye que no necesariamente es así. Cuando las personas llegan a tener mayor cantidad de recursos de ingresos, es cierto que, por ejemplo, dejan de utilizar, de tener un vehículo que contamina más y cambian a un vehículo más eficiente tecnológicamente, un vehículo híbrido. Pero, por ejemplo, la capacidad de consumo también aumenta. Y en las zonas municipales, en las zonas poblacionales, donde se encuentra con mayores niveles de ingreso, el consumo y el desperdicio de agua, la mayor cantidad de desechos sólidos, de empaques, de plástico, aumenta mucho más. Si bien son zonas en donde podemos encontrar una gran cantidad de vehículos híbridos y con mejor calidad ambiental, la cantidad de desechos que se produce por personas son mucho mayores a la de personas con menores ingresos, y eso tiene una lógica. Para Fandel Falconi, los países subdesarrollados necesitados de divisas se verán incentivados para que los agentes privados o públicos incurran en un comportamiento que conlleva una mayor explotación de los recursos naturales, sin que necesariamente se consideren las normas ambientales vigentes. Los países del norte se benefician de la explotación de los recursos naturales sin enfrentar las secuelas físicas. Los países del sur se especializan en procesos productivos más costosos y degradantes. El superávit comercial en términos físicos de los países del sur apoya el principio del intercambio ecológicamente desigual. Se exportan productos sin incluir en los precios los daños ambientales y sociales producidos localmente. Esto significa, en definitiva, que estamos a las puertas de lo que podría denominarse una deuda ecológica. ¿Qué significa eso? Los países desarrollados o los países del primer mundo nos han prestado recursos, entre comillas, para generar desarrollo en nuestras economías. Eso no se ha producido tanto en los países desarrollados como ahora China y vemos también otra serie de organismos que, en el caso del Ecuador, han prestado mucho dinero. Pero no necesariamente la creación de infraestructuras generara ahorro o generar una mejor calidad de vida. Esto significa también que nosotros o nuestros países han tomado los recursos naturales que tienen, recursos naturales no renovables, el petróleo, la minería metálica, por ejemplo, y los hemos enviado, hemos comercializado a precios mucho más bajos, y por qué digo muchos más bajos, a las economías de desarrollo, porque no se han incluido los daños ambientales o la pérdida que nosotros tenemos porque esos recursos nunca más podrán aparecer aquí. Por lo tanto, a eso me refiero con este párrafo de hablar de la economía o de un tratamiento desigual de comercio entre las empresas de los países del primer mundo y nosotros como ofertantes, en definitiva, de materia prima de países subdesarrollados o de países en desarrollo. En Latinoamérica, el volumen del comercio internacional aumenta. Parecería que sus economías siguen siendo dependientes de la explotación de materias primas. La venta en cantidades físicas de producto sigue siendo más alta que hace tres decenios. Los altos ingresos del petróleo, minerales y otros bienes comienzan a desaparecer con consecuencias negativas para esos países. Estamos viendo en este momento la disminución de cerca de 6 mil millones de dólares al presupuesto del Estado y claro, dolorosamente, nos hemos acostumbrado a gastar sin medida pensando que las épocas de vacas gordas iban a ser permanentes. Y ahora nos toca un momento en donde tenemos que ajustar los cinturones. Sin embargo, ecológicamente y socialmente, si se manejasen las cosas de una forma adecuada, probablemente tendríamos una oportunidad en la cual deberíamos dejar de consumir recursos naturales no renovables, de respetar esos ecosistemas y por lo tanto, al respetar esos ecosistemas, dejar de utilizarlos. Nuevamente caemos lastimosamente en la trampa de la lógica del consumo y necesitamos demostrar a todos que el país crece y crece consumiendo más, lo cual ambientalmente es insustentable. El cuidado de los ecosistemas, y cito aquí el Papa Francisco, supone una mirada que va más allá de lo inmediato. Cuando se busca un rédito económico rápido y fácil, a nadie le interesa realmente la preservación. El costo de los daños que se ocasionan por el descuido egoísta es muchísimo más... ...alto que el beneficio económico que se puede obtener. Por eso podemos ser testigos mudos de gravísimas inequidades cuando se pretende obtener importantes beneficios, haciendo pagar al resto de la humanidad presente y futura los altísimos costos de la degradación ambiental. A partir de la relación entre crecimiento económico y la calidad ambiental, es necesario un análisis que refleje adecuadamente las bases físicas y ecológicas de la actividad económica, por lo tanto empresarial, y una importante retroalimentación entre la economía y el ambiente. La ciencia y la tecnología pueden ayudar, pero para tener respuestas sustentables que beneficien al ambiente natural y al ser humano, es necesaria una dosis de ciencia, filosofía y valores. Pasamos al segundo punto de esta exposición que tiene que ver sobre el crecimiento económico, valoración ecológica y humana. La economía clásica asumía que los recursos naturales eran infinitos, es decir, que siempre tendríamos una cantidad o un stock ilimitado de materias primas y de insumos para producir y para consumir, que la capacidad de regeneración de los mismos los volvía inagotables. La realidad, en cuanto a la degradación de ecosistemas, que es lo que hemos estudiado o estamos estudiando en este módulo, como consecuencia de los modelos económicos extractivista, es negativa. La desaparición anual de especies, los efectos por el cambio de los patrones climáticos, la cada vez mayor presión de la población sobre el suelo y la calidad ambiental, no presenta escenarios positivos para el desarrollo humano. Los ecosistemas de las selvas tropicales, citando al Papa Francisco, tienen una biodiversidad con enorme complejidad, casi imposible de reconocer integralmente, sin embargo, un delicado equilibrio se impone la hora de hablar sobre estos lugares, porque tampoco se puede ignorar los enormes intereses económicos internacionales, que bajo el pretexto de cuidarlos, pueden atentar contra las soberanías nacionales. Los modelos de desarrollo sustentable, generados a partir del reconocimiento de estos problemas, ven en la conservación y buen uso de los recursos naturales, la alternativa más probable que se puede generar, crecimiento, para demostrar que se puede generar crecimiento, desarrollo y bienestar. En Latinoamérica existe un razonable grado de consenso en torno al hecho de que los resultados que se vienen acercando con respecto a las metas trazadas en legislaciones nacionales e internacionales que buscan revertir procesos actuales de degradación ambiental están lejos de ser satisfactorios. Latinoamérica crece económicamente, disminuye las tasas de inflación, disminuye las tasas de desempleo, pero aumenta el subempleo, aumenta la deforestación, aumenta la contaminación ambiental, aumenta también las crisis por utilización en forma inadecuada de los recursos no renovables que poseemos. La valoración económica del medio ambiente arroja información sobre el valor monetario que los miembros de un determinado colectivo le otorgan a las distintas alternativas medioambientales con las que se confronta, definiéndose esta como un conjunto de técnicas y métodos que permiten medir las expectativas de beneficios y costos derivados de algunas acciones tales como el uso de un activo ambiental, la realización de una mejora ambiental, la generación de un daño ambiental, entre otros. Deily y Ancoff desarrollaron el índice de bienestar económico sostenible. En esto, los economistas somos muy dados a querer medir absolutamente todo. El momento de comenzar y de tratar de asignar precios o cantidades a todo nos genera también una distorsión y una pérdida de información sustentable. ¿A qué me refiero con información sustentable? A que muchos de los principios para preservar el ambiente, para mantener el ambiente, para volver una sociedad con mayor desarrollo y menos conflictividad no es una cuestión de simplemente asignarle un número a la satisfacción porque llegaríamos al punto de tratar de asignarle peso y precio al amor de una madre por sus hijos, al respeto a los ancianos, las estructuras de tradiciones sociales y culturales que tenemos. Sin embargo, se han hecho una serie de herramientas y metodologías para tratar de asignar matemáticamente cuál es la calidad de vida de los países. En este caso, el índice de bienestar económico sostenible. Muchos de los índices creados por los países occidentales razonarían que si una persona tiene una vivienda que es construida con ladrillos, con bloque y cemento y con un techo de teja o de materiales de construcción distintos, tiene mejor calidad de vida sobre la que un campesino que tiene una casa que es de barro o de bareque con techo de paja. Tal parece que las concepciones nos han llevado al punto de pensar que todo lo antinatural es preferible sobre lo natural. DEL y COF desarrollaron el índice de bienestar económico sostenible con la intención de mostrar una contabilidad macroeconómica verde o en dinero. Otro índice para determinar el impacto de la economía sobre el ambiente es la huella ecológica. Sobre huella ecológica les pediré a todos ustedes que revisen en la guía puesto que tienen que realizar o yo les propongo que realicen el ejercicio de calcular cuál es su huella ecológica, su impacto en cada una de las actividades. Se encuentra un link que es en una página web oficial en donde ustedes pueden hacer este cálculo. Otro índice para determinar el impacto de la economía sobre el ambiente es la huella ecológica. Asigna un valor en hectáreas por persona a partir de su consumo energético. Para cuantificar los efectos de la economía sobre el ambiente es necesario utilizar diversos indicadores. Estos corren el riesgo de que pueden ser tan abundantes y diversos pero no lo suficientemente complejos. Criston señalaba que la razón principal por la cual se valoran los bienes que carecen de mercado es la misma porque se valoran los bienes privados. Es decir, probablemente será un uso más eficiente de los mismos si dichos bienes muestran un precio. El mercado no es un sistema adecuado para que hablemos de justicia o de equidad pero es el sistema menos malo que tenemos para realizar la asignación de recursos. Por lo tanto lo interesante de esta frase recae en el hecho en que podemos tomar herramientas de mercado es decir, oferta y demanda pero también correctivos sociales y estos correctivos sociales pueden ser a través del consumidor o a través del productor y también por la intervención estatal. En las últimas décadas las metodologías de valoración ambiental han tenido un amplio desarrollo en la medición de aquellos aspectos que antes se clasificaban en intangibles y que ahora pueden medirse en términos monetarios. Los actuales patrones de consumo basados en la lógica del descarte no son sostenibles menos aún sustentables. Las críticas a estas formas clásicas de medir la calidad de vida son cada vez más científicas. El cambio climático la pérdida de las especies la escasez y concentración de recursos monetarios y naturales muestran entre otros los efectos de una adecuada civilización que ha construido sus pilares de existencia en el uso y abuso en la utilización de recursos naturales renovables y no renovables y en la cada vez más dolorosa exploración de quienes menos tienen. El tercer punto que vamos a tratar tiene que ver sobre las iniciativas para lograr un mundo más humano superando las causas que degradan el ambiente natural. Y comienzo realizando aquí la cita de San José María Escrivá de Balaguer fundador del Opus Dei gran canciller de la Universidad de Navarra probablemente una de las mejores universidades españolas en el mundo y comienzo partiendo de aquí puesto que sin ser esto una charla de doctrina o de teología católica si es interesante que analicemos también el papel de las universidades y de las universidades católicas en los procesos de generación de conocimiento que al fin y al cabo son las que permiten generación de ciencia de tecnología pura en el caso de ciencia aplicada y de tecnología como instrumentos y herramientas para mejorar el ambiente humano y natural las ciencias humanas desarrolladas con principios y métodos propios avaloradas con el contraste de la revelación sobrenatural contribuyen a resolver de modo adecuado los problemas humanos espirituales y temporales de todo tiempo y lugar y esto es fundamental porque seguramente las acciones de responsabilidad social empresarial deben de escaparse de la acción pura de simplemente mostrarse en publicidad y la acción de entregar la comida para un día de la vida de un niño y comenzar a generar formas de trabajo más sostenibles para sus empleados o para la comunidad para que ellos a su vez puedan tener mejores ingresos y dar de comer a sus hijos durante todo el tiempo lo cual no es excluyente de lo primero son cosas complementarias como centros de investigación que buscan la verdad y en esta búsqueda forman al hombre para que sirva la sociedad el papel de las universidades debe ser el mismo que cumple una brújula para el viajero el sextante para nuestros navegantes de antaño el faro a seguir para la sociedad según palabras de San José María Escrivá de Balaguer en 1974 la universidad no vive de espaldas a ninguna incertidumbre a ninguna inquietud a ninguna necesidad de los hombres la universidad sabe que la necesaria objetividad científica rechaza justamente toda neutralidad ideológica toda ambigüedad todo conformismo toda cobardía el amor a la verdad compromete la vida y el trabajo entero del científico y sostiene su temple de honradez ante posibles situaciones incómodas porque esa rectitud comprometida no corresponde siempre a una imagen favorable en la opinión pública cambiaría la palabra universidad y asignaría la palabra a las empresas y lo voy a volver a leer utilizando esa palabra las empresas no viven de espaldas a ninguna incertidumbre a ninguna inquietud a ninguna necesidad de los hombres las empresas saben que la necesaria objetividad científica rechaza toda neutralidad ideológica ambigüedad conformismo cobardía el amor a la verdad compromete la vida y el trabajo entero y sostiene su temple de honradez ante posibles situaciones incómodas porque a esa rectitud comprometida no corresponde siempre una imagen favorable en la opinión pública habrán empresas que como responsabilidad social tengan que discutir y pelear y utilizo ese término con la opinión pública no necesariamente la responsabilidad social empresarial desde el punto de vista ecológico y ambiente significa en dar exclusivamente recursos o favorecer actividades de quienes están en una situación socialmente incómoda eso es básicamente bajar los conflictos alrededor de nuestras empresas alrededor de nuestras industrias y no cambiar la realidad social es preferible enseñar a pescar que regalar un pez a la gente el conocimiento no es racional ni sensorial en el sentido que su esencia no radica ni en la razón ni en los sentidos el conocimiento es espiritual porque es más que intuir razonar desear intencionar y sensorializar según Fernando Riel es la conciencia ontológica del ser humano la que conoce en virtud de la divina presencia constitutiva que atrae el objeto de conocimiento a la propia conciencia para que esta lo haga suyo la conciencia no se identifica con la mente ni con el cerebro si no se proyecta psicosomatiza en ellos a todo acto de conciencia explícita corresponde un reflejo neurofisiológico es en virtud de su conciencia ontológica como el ser humano hace carencia crea conocimiento produce arte por lo tanto la presencia del absoluto en el ser humano es un principio epistémico muchas cosas tienen que reventar su rumbo en palabras del papa francisco pero ante todo la humanidad necesita cambiar hace falta la conciencia de un origen común de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos no se puede sostener y cito literalmente que las ciencias empíricas explican completamente la vida el entramado de todas las criaturas y el conjunto de la realidad si se reflexiona con ese marco cerrado desaparecen la sensibilidad estética la poesía y aún la capacidad de la razón para percibir el sentido y la finalidad de las cosas si la esencia de la vida en comunidad en ecosistemas ambientales se basa en la posibilidad de lucidar e integrar los mejores rasgos de los individuos que la constituyen es necesario que la educación como instrumento de socialización y actitud crítica adopte respuestas para los restos de la humanidad uno de ellos es el de reventar nuestras formas de vida hacia la austeridad la moderación y la sencillez para romper con el círculo vicioso de la acumulación económica de unos pocos a costa de la pobreza de la humanidad y de la destrucción del ambiente el papa francisco en su encíclica de las datos ha realizado un fuerte llamado de atención a la forma de tratar la casa grande el modelo de consumo y de mercados que privilegia cosas sobre seres que desvitúa al ser versus el tener la concepción materialista de considerar la tierra como un espacio infinito que se regenera es científicamente incorrecta vivimos en un ecosistema finito multirelacional que recibe energía y que la transmite y que en estos procesos de intercambio yo use y uso produce un fenómeno de dominada entropía que lo debemos haber revisado dentro de la guía y lo revisaremos en el libro que estamos utilizando este fenómeno estructurado como segunda ley de la termodinámica establece que por cada intercambio de energía no solo se produce un desgaste propio para la transformación energética sino también se produce un desorden es decir la energía y calidad de recursos que usamos cada vez son de menor calidad cito a continuación en forma literal parte de la encíclica laudato si es necesario pensar en una ecología integral esto exige sentarse a pensar y a discutir acerca de las condiciones de vida y de supervivencia de una sociedad con la honestidad para poner en duda modelos de desarrollo producción y consumo cuando se habla de medio ambiente se indica particularmente una relación la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita no hay dos crisis separadas una ambiental y otra social sino una sola y compleja crisis socioambiental por lo tanto ¿cuál es el papel de las empresas de los consumidores para plantear soluciones a nuestro presente? todos debemos conocer la importancia de la motivación sin dejar de lado los diversos mecanismos que como empresarios y demandantes podamos utilizar estos deben estar integrados en una motivación extática hacia nuestra conciencia el saber por el saber pasa de largo a la conciencia porque esta para vincularse a una forma de comportamiento necesita ser motivada finalmente tomaremos el punto que tiene que ver con las conclusiones que nos servirán y daré las indicaciones pertinentes para que trabajemos sobre estas sobre cuatro de estas conclusiones para poder realizar el taller en el capítulo sexto de laudato si el cual hemos subido en cada una de las aulas de ustedes estimados estudiantes educación y espiritualidad ecológica se desarrollan las siguientes propuestas la primera de ellas apostar por otro estilo de vida la entelequia creada por los sistemas económicos dominantes mostraban que una mano invisible podría asignar todo lo necesario para que los seres humanos intercambiarían sin conflicto alguno bienes y servicios la conflictibilidad desaparecería la asignación a través de un ajuste de precios permitiría que quienes producían y quienes consumían lleguen a un acuerdo de mercado también social nada más alejado de la verdad el mercado llevó a tener esclavos del consumo se crearon mercados para mercantilizar lo inimaginable los bienes públicos dejaron de serlo el trabajo pasó de ser una actividad de dignificación del ser humano a considerarse como una mera mercancía de intercambio este sistema nos obligó a vivir para trabajar y no a trabajar para vivir el individualismo es uno de los primeros elementos en los que se fundamenta el mercado y el liberalismo y neoliberalismo de los que derivan los socialismos nuevos o viejos neoliberalismos enmascarados de bien social la satisfacción individual está por encima de la del prójimo el apropiarme de los bienes concentrar los recursos basados en mis habilidades y competencias es valorado por la sociedad desdeñando la solidaridad objetiva y real la solidaridad permanente que se tengan posibilidades de tener pero también de ser y eso solo se logra cambiando nuestros patrones de comportamiento dejando de ser el hombre económico de los griegos y pasar a ser un ser humano que vive en un modelo humanista y para nuestra universidad un modelo humanista de Cristo la educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente la formación y la educación son herramientas para generar desarrollo en cualquier sociedad no existe excusa el cambio exponencial que se da en las sociedades que abogan por la educación de sus ciudadanos es recompensado en resultados adecuados que son sólidos y permiten continuar en mejores caminos de bienestar social la contaminación pasa de ser un elemento puramente químico o físico a analizarse también como un elemento social y ambiental sistémico es decir debe analizarse o abordarse desde la integralidad de las cosas y sus causas y efectos la educación debe ser integral científica humanista y moral las acciones de las empresas deben ser integrales humanísticas morales y porque no acercadas a la ciencia en la escuela y en el hogar y en la empresa si uno solo de estos ambientes no es abordado se transforman en meras acciones de transferencia de demanda de información y de recursos de flujos económicos y no económicos que al no mostrarse con ejemplos prácticos sobre todo para los jóvenes son fácilmente olvidados la conversión ecológica el abandonar el individualismo no es otra cosa que pasar del personalismo a reales y verdaderos actos de solidaridad y comunidad que es el sector en donde debe ampliar y ejecutar su acción las empresas y la responsabilidad social empresarial incluyendo dentro de esta no solamente la acción o las obras de los accionistas sino efectivamente también de los empleados y personas que elaboran y que crean un entorno en esa empresa la subsidiaridad el compromiso para aprovecharla eficiente y responsablemente tanto por quienes la dan como por el que la recibe son parte del cambio para entender que el ecologismo puro es dañino es necesario por lo tanto cambiar nuestros patrones de consumo nuestras acciones a la hora de interpretar y aplicar acciones sobre la naturaleza el cuidado sobre lo creado por Dios está por encima de las necesidades de disfrute hedónico o de placer hedónico que nos mueve en el sistema que considera lo material como la forma más alta de satisfacción humana gozo y paz la espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la calidad de vida y alienta un estilo de vida profético y contemplativo capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el consumo la manía científica de medir todo lo ordinal y lo cardinal el precio acaba superando el valor de las cosas que se charla que expondremos en la segunda parte de este día la sobriedad y el buen gusto solo van de la mano cuando lo excesivamente caro puede ser adquirido con el sacrificio de muchas horas de trabajo en palabras de Mujica te pasas la vida trabajando para reunir plata para comprar algo cuando la compras no te das cuenta que le estás pagando con vida no con dinero calidad de vida bienestar social buen vivir aforismos frutos de poner al mercado por encima de una satisfacción de acuerdo de acuerdo a la capacidad que deberá ser apoyado debido a las diferencias humanas que tenemos y por la necesidad que de hecho es un principio marxista en esta última descansa con mayor aprensión la obligatoriedad de frenar los consumismos irresponsables y satisfacer nuestras necesidades con lo estrictamente necesario el amor civil y político el abandono del individualismo es parte de la muestra fehaciente de que las soluciones comunitarias establecen nexos que abordan lo sociocultural lo económico y lo espiritual los tejidos de relaciones sociales permiten generar cambios institucionales en lo local en lo cercano a cada uno de los individuos y de las familias si aprovechamos eficientemente proactivamente las habilidades y capacidades de lo que hemos sido provistos si las tomamos como dones y talentos y de esta manera crecen en el servicio social seremos seres humanos de bien seremos empresarios de bien de horizonte largo y trascendencia personal y social para la iglesia católica el papa francisco menciona en su encíclica los signos sacramentales y descanso celebrativo y la relación que logra hacer con la parte ambiental es muy interesante los sacramentos son un modo privilegiado de como la naturaleza es asumida por dios y se convierte en mediación de la vida sobrenatural a través del culto somos invitados a abrazar el mundo en un nivel distinto el agua el aceite el fuego y los colores son asumidos con toda su fuerza simbólica y se incorporan a la alabanza así como todos los sacramentos que son instrumentos de salvificación también el descanso permite ser grato con quien nos provee de los mismos y de la vida y la naturaleza con la que contamos la trinidad y la relación entre las criaturas el mundo fue creado por las tres personas como un único principio divido pero cada una de ellas realiza esta obra común según su propiedad personal para San Buenaventura toda criatura lleva en sí una estructura propiamente trinitaria tan real que podría ser espontáneamente contemplada si la mirada del ser humano no fuera limitada a oscura y frágil así nos indica el desafío de tratar de leer la realidad en clave trinitaria en estos días o en las próximas semanas National Geographic que es uno de estos canales más importantes del mundo a nivel científico social tecnológico con una de las referencias más importantes diría yo sobre el accionar de los actores públicos de los actores políticos y también de las empresas presentará un reportaje sobre cuán importante fue María y se refiere específicamente al peso y la importancia que ha tenido en el desarrollo de Occidente el papel y la figura de la Virgen María como madre de Jesucristo y uno de esos puntos también los topa el Papa Francisco les recomiendo que busquen y que vean ese especial esa información y el Papa Francisco lo anota en su encíclica y lo menciona con este título que viene en el capítulo 6 Reina de todo lo creado María la madre que cuidó a Jesús ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo herido nadie en su sano juicio puede negar el amor que nuestra madre siente por cada uno de sus hijos si la tradición muestra a María rodeada por las estrellas del cosmos no es menos cierto que la dulzura de sus ojos sus lágrimas derramadas por el dolor también nos llevan a pensar en la ternura con la que crió al niño Jesús el arrullarle cargarle y llevarle consigo a tierras distantes para protegerle siendo parte de las formas como ella muestra el trato a nuestro planeta junto con ella en la familia santa de Nazaret se destaca la figura de San José él también puede enseñarnos a cuidar puede motivarnos a trabajar con generosidad y ternura para proteger este mundo que Dios nos ha confiado uno de los consejos finales en el capítulo 6 del audato si 2015 es más allá del sol nuestro planeta ha sido entregado para una administración justa solidaria no sólo eficaz y eficiente a órdenes del mercado o de la sobreexplotación de los seres humanos Dios nos brinda la oportunidad de ser celosos guardianes de todo lo que tenemos tal como en el génesis nos entrega todo lo creado también se nos exige cuentas de lo que hemos hecho la parábola de los talentos Mateo 25 14 al 30 nos enseña la necesidad de usar nuestras habilidades no ocultarlas ponerlas al servicio de los demás porque si no hasta lo poco que se tiene se pierde muchas gracias hasta aquí la primera parte hago constar efectivamente también la bibliografía como les mencionaba la gran parte la mayoría de toda esta de esta presentación corresponde a todos estos autores que cito en la biografía en el documento final que les harán llegar es amplia creo yo que es bastante completa y bueno espero que podamos interactuar en este momento con cada uno de ustedes mi intención sería que aprovechemos en este tiempo son las 9 y 4 de la mañana que podamos tener en función de las preguntas que ustedes deseen realizarme sobre mis puntos de vista sobre mi exposición en este momento podamos tener unos 15 o 20 minutos de interacción para luego entrar con el análisis de todo esto no sé si les podemos dar el pase a los distintos centros para conversar para poder interactuar no hay ninguna pregunta de ninguno de los centros bien por lo tanto vamos a realizar la siguiente la siguiente actividad colegas ustedes habrán visto en mi presentación en la parte de conclusiones que se basa en el capítulo 6 de laudato si que tiene que ver con educación y espiritual y ecológica en donde efectivamente se muestran estos 8 puntos de análisis apostar por otro estilo de vida educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente y la conversión ecológica gozo y paz amor civil y político signos sacramentales trinidad y relación entre criaturas reina de todo lo creado y más allá del sol mi intención sería que trabajemos en este momento por lo tanto en cada una de las ciudades donde se encuentran ojalá que podamos estar por lo menos dos personas en cada una de las ciudades creo que si de las imágenes que tengo aquí veo que es así aquí en Loja yo me trasladaría trabajar con ustedes en un momento y lo que necesito es que escojamos vamos a dirigirlo los cuatro primeros puntos apostar por otro estilo de vida educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente conversión ecológica y gozo y paz con esos cuatro puntos les pediría yo que trabajemos en discutirlos ustedes tienen en sus aulas el documento el pdf de la encíclica y si no que desde la versión o desde lo que hemos visto en los primeros capítulos del libro de Malacalce y de la guía podamos nosotros realizar básicamente una exposición con ideas claves ¿qué es una idea clave? una idea clave es aquella que me permite identificar ¿qué es un concepto? ¿cómo lo entiendo? ¿para qué sirve ese concepto? ¿qué, cómo, cuándo y por qué sirve ese concepto? entonces yo les pediría exclusivamente que trabajemos con estos cuatro estas cuatro protestas ¿qué es apostar por otro estilo de vida? ¿cómo nos sirve el apostar por otro estilo de vida? ¿para qué debemos tener otro estilo de vida? ¿cuándo se debe aplicar el estilo de vida? todo en torno desde el punto de vista de la ecología y de la responsabilidad social empresarial exactamente con esas preguntas podríamos aplicarlas para la educación para la conversión ecológica el gozo y paz nos tomaremos para esto aproximadamente sería unos 20 minutos para hacer este taller 20 a 25 minutos luego de esto van a tener que interactuar apreciados alumnos y van a tener que cada una de las ciudades hacer la exposición de estos cuatro puntos una vez que terminemos eso iniciaremos con la segunda exposición que tiene que ver con precio o valor métodos de valoración de recursos naturales desarrollo crecimiento y su incidencia ecológica es un documento también preparado por mí lo utilizamos en las jornadas de gestión ambiental en la universidad en las primeras jornadas internas de la titulación de ingeniería en gestión ambiental en donde soy docente y también realizaremos al finalizar esa exposición realizaremos un taller por favor quisiera que me ratifiquen si está clara las o las instrucciones más bien utilicemos el término instrucciones yo no puedo disponerles a ustedes pero las instrucciones sobre qué es lo que tenemos que realizar ahora está claro entonces vamos a proceder para yo me voy a trasladar aquí a las aulas los colegas aquí en la ciudad de Loja y nuevamente ratifico pidiendo que en los otros centros que básicamente trabajemos con ideas clave para estos cuatro primeros puntos voy a dejar ahí la presentación para que ustedes puedan anotarlos apostar por otro estilo de vida educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente conversión ecológica gozo y paz por favor a los colegas de Cuenca me indican que había algún problema que no no han avanzado a escuchar las instrucciones que habían mencionado para realizar el trabajo en este momento había sugerido que de la parte final de la parte de las conclusiones que tienen que ver sobre apostar por otro estilo de vida educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente la conversión ecológica y gozo y paz que escojan de estas cuatro y que realicen ideas clave de lo que yo les he explicado les he expresado versus lo que ustedes han captado y podrían efectivamente aportar es un trabajo que lo que sí quiero es que me ayuden en cada una de las sedes en donde estamos exponiendo cuáles son su punto de vista por último sobre un par de estos no los hagan sobre los cuatro si no se avanza por tiempo hagamos exclusivamente por dos voy a conversar aquí con los colegas de la parte técnica para si en unos cinco minutos más les parece cinco o diez minutos más tenemos terminado esto y pueden presentarlo ok no sé si en Quito escucharon bien si, si la escuchamos ok, gracias uno de ustedes tiene que exponer ahí se sortean puede ser el caballero estamos en eso dilucidando ok gracias en Guayaquil por favor me contestan tal vez si es que me escucharon si están avanzando con el trabajo si, si la escuchamos y ya estamos por concluir el trabajo ok, perfecto en diez minutos entonces les parece hacemos la exposición Loja está más más cerca a mí con ellos yo fui a trabajar en este momento y están y realizarán también ese trabajo Cuenca no sé porque nos llamó alguien de Cuenca estaba una persona ahí Cuenca por favor Cuenca me decían que tenemos un estudiante que se encuentra en la ciudad de Cuenca que quisiera ver cómo está avanzando con el trabajo listo comenzamos entonces si son tan amables colegas con las exposiciones en primer lugar todas todas absolutamente todos sus criterios apreciaciones que han tenido tanto de mi charla sobre encíclica todas absolutamente son bienvenidas actuaremos en los mismos principios de respeto y consideración con los cuales nos hemos manejado a través de la participación asincrónica asincrónica es esto en chats o en los foros lo único que les pido es que tratemos de ser no importa el tiempo que nos tomemos hagamos las exposiciones lo más completas posibles en ese sentido voy a volverme autoritario y arbitrario en ese sentido y voy a pedirle por favor que desde la ciudad de Quito nos ayuden comenzando con esta exposición sí muchísimas gracias entonces comenzamos con los colegas de Quito muy buenos días empezamos con el primer punto que es apostar por otro estilo de vida respondiendo cada una de las interrogantes pues prácticamente empezaríamos con el que es el apostar por el estilo de vida y se ha definido como una forma de cambiar ese estilo siendo una sociedad menos consumista es decir que nosotros constantemente en el medio estamos viendo que prácticamente requerimos siempre más de acuerdo a las necesidades de la sociedad pero si nosotros cambiamos el estilo cambiamos costumbres pues prácticamente vamos a reducir esto y dejaríamos de ser una sociedad realmente consumista el cómo pues prácticamente educándonos estableciendo una educación ambiental estableciendo una responsabilidad social con norma por ejemplo la norma 26.000 para lo que es responsabilidad social reciclando estableciéndose todas estas políticas nos deberían a cambiar realmente este estilo de vida el para qué generalmente nosotros estamos hablando de lo que es contaminación ambiental pues justamente para reducir lo que es el impacto ambiental tener un desarrollo sostenible y sustentable en el tiempo y cuando pues esto no es de decir solo hoy lo hago o mañana lo hago sino simplemente si establecemos ya una norma una regla un compromiso para apostar este estilo de vida pues sería prácticamente todos los días para nosotros tener este cambio realmente dentro de la sociedad hasta ahí mi participación buenos días con todos y con todos yo voy a hablar sobre el punto número dos que es educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente consideramos que es es una estrategia para reconocernos a nosotros o sea reconocernos a la humanidad como parte de la naturaleza y la naturaleza como parte nuestra entendiéndose que somos nosotros un ecosistema que interactúa dándole un enfoque de que interactuamos para reducir impactos sobre el sobre el ambiente el cómo la educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente el cómo lo haríamos con educación y fortaleciendo el tejido social entiéndase tejido social la familia y los diferentes grupos los diferentes estratos ¿para qué? para encontrar un equilibrio para hacer para tener un desarrollo sustentable y sostenible y cuando cuando practicamos la educación digamos para la alianza entre la humanidad y el ambiente sería en todo momento en nuestro día a día gracias bueno el punto número 3 que hace referencia a la conversión ecológica bueno este básicamente cada persona hace conciencia de lo que ha estado hasta este momento cómo ha estado manejando su vida su estilo de vida si ha sido una persona social y ambientalmente responsable o si por el contrario ha sido una persona consumista y que causa contaminación entonces bueno esto se basa en los puntos anteriores en el que yo como persona como miembro de la sociedad conscientemente debo hacer una transformación de mi estilo de vida como dice el punto una transformación o conversión ecológica entonces bueno para lograr obviamente para lograr un desarrollo sostenible y sustentable para el estado actual de la sociedad y para las futuras generaciones cuando pues esto es siempre un acto de conciencia ambiental y social para manejarlo si es que no lo he estado haciendo desde ahora y que se haya un estilo de vida para siempre y para el futuro bueno el punto final referente a gozo y paz pues se basa en los puntos anteriores al yo comprometerme y lograr eficientemente en los puntos anteriores pues estaré convirtiéndome y sintiéndome en un estado de gozo y paz que es básicamente un estado de sentirme bien conmigo mismo de haber logrado un cambio de vida positivo hacia la sociedad y hacia el ambiente bueno desde Quito eso es lo que les podemos comentar sobre este nuestro aporte sobre estos dos puntos ok muchas gracias a Quito les quisiera hacer no una acotación sino pedirles algo adicional desde el punto de vista y veo que efectivamente manejan muy bien los términos y los conceptos de responsabilidad social pero desde el punto de vista creen ustedes que la filosofía los esquemas de vida éticos y morales tienen un papel dentro de la aplicación empresarial dentro de la responsabilidad social empresarial porque básicamente estamos trabajando con una encíclica que muchos la podemos tomar o la pueden tomar como algo exclusivamente católico o entre las paredes de una iglesia entonces quisiera saber sus criterios los criterios de los tres me parecen realmente muy buenos aportes bueno sí realmente la acotación que está realizando sí muy convencidos de que realmente todo parte de la ética empresarial y obviamente para poder desarrollar muchos procesos dentro de una empresa pues se basa en eso prácticamente y realmente no se puede dejar de lado esa terminología dentro de lo que es la responsabilidad social y corporativa para poder determinar este desarrollo y este cambio que nosotros de pronto pensamos y queremos para que no existe esta contaminación sí por supuesto los factores de ética y valores están directamente relacionados con el desempeño de cada persona o de una institución no tiene que ver esto con religión sino con justamente la ética y el valor de hacer las cosas bien y como se debe a favor de la sociedad los valores tanto en la persona como en las empresas son principales y por eso están dentro de la parte estratégica de la institución alineadas mucho con la visión y la misión con la planificación estratégica como indiqué entonces si no si nosotros no inculcamos no educamos enfocado en la responsabilidad digamos responsabilidad social corporativa nosotros bueno tenemos que practicar los valores y aparte de practicarlos inculcarlos o sea constantemente para desarrollar una responsabilidad social corporativa consciente y efectiva gracias muchas gracias por su concepto no quisiera soltarles aún a los colegas en Quito quisiera hacerles una pregunta para que les discutamos también acá cuán rentable es para una empresa por lo tanto que cambiemos nuestros patrones de consumo si los consumadores dejamos de consumir más qué va a suceder con las empresas o qué sucedería quisiera saber su apoyo realmente les pregunto como un apoyo esa pregunta si realmente toda transformación tiene impactos dentro de lo que son en el aspecto económico y realmente si uno inicia por ese lado pues prácticamente no va a tener mucho eco dentro de lo que son las empresas pero si se trabaja en el tiempo porque todo es una transformación una conversión si se trabaja en el tiempo pues prácticamente van tomando conciencia y las normas se van adentrando dentro de una empresa o de una corporación es lo que sucede igual con las leyes entonces uno trata y trabaja sobre esos temas no independientemente de las empresas porque son vinculadas directamente con el desarrollo social entonces se buscan estrategias para mejorar y establecer cosas que a la larga no vayan a suceder cosas catastróficas dentro de lo que podría decirse con la terminología en el aspecto ambiental acotando lo que dijo mi compañera Susana yo quería decir que también establecer prácticas ambientales mucho más limpias o mucho más amigables con el ambiente también si reducimos costos no necesariamente los aumentamos sino también los podemos reducir entonces si puede por ese lado también ser algo aceptable para las empresas para los accionistas básicamente que son quienes están viendo los réditos los réditos empresariales no sé Pablo tú Sí bueno hace 20, 30, 40 años las personas posiblemente al acceder a un bien o un servicio solamente les importaba acceder a él sin importar el cómo o el cómo en este momento la sociedad en general pues ya tiene un grado de conciencia ambiental mayor al de las generaciones pasadas donde ya se está fijando en ver qué hacen las empresas cómo las hacen entonces yo como ciudadano si quiero acceder a un bien o un servicio y veo que esta empresa no está haciendo las cosas bien pues posiblemente cambie me cambie otra empresa o cosas así a la larga va a ser algo malo para la empresa porque va a perder el producto el bien que ofrece a los clientes en el mercado actual hay varias empresas que ofrecen el mismo servicio pues las personas se van a ir por las que se puede decir sean más sean más amigables con el ambiente y en cuestiones sociales también igual muchísimas gracias a Susana Pablo no avancé escuchar el nombre de nuestra otra colega en Quito y perdón por no haber pensado por ahí Zaira Zaira muchísimas gracias gracias y sobre todo tomando la última parte que usted decía de hecho las empresas si pueden ser verdes utilizando la terminología ecológica y rentables por ese les recomiendo un artículo escrito por Michael Porter y un autor holandés que es la cita sería Porter y Van con V Van Der Linde me parece que la cita es de 1999 lo pueden encontrar perfectamente está disponible en internet desde la Universidad de Harvard en donde se explican las hipótesis de cómo las empresas pueden ser ambientalmente sustentables y cómo pueden ser rentables social y financieramente que son dos de las cosas les agradezco muchísimo por su aporte y sus comentarios estimados colegas vamos a Guayaquil y comenzamos por favor con la exposición sus ideas clave no les escucho nada en Guayaquil pueden revisar la conexión por favor buenos días le habla Ligia Arias desde el campus de Guayaquil pero desde Manta apostar por el otro estilo de vida concluimos que significa cambiar los viejos paradigmas que regían nuestra percepción de bienestar pues trabajamos muchísimo más para obtener recursos lo que hace que incrementemos nuestro consumo lo que no necesariamente hace que nuestro impacto sobre el medio ambiente disminuya pues se ha demostrado que en las sociedades con mayor poder adquisitivo a pesar de que pueden optar por tecnologías mucho más amigables con el medio ambiente pues el consumo incrementa e impacta gravemente el medio que nos rodea ¿cómo cambiar esto? pues cambiando la concepción de bienestar para alguien hace 50 años bienestar es obtener una casa obtener un vehículo comprar cierta cantidad de víveres cambiar este viejo paradigma y volvernos o volver nuestros ojos a otra percepción del bienestar de la vida más ecológica de la buena utilización de los recursos o la más efectiva utilización de los recursos hacer un estilo de vida más verde y por lo tanto un estilo de vida más sustentable pero esto definitivamente no es fácil es un proceso que toma su tiempo y que debe empezar desde el núcleo más pequeño de la sociedad que es el hogar antes de entrar a la educación formal pues es en el hogar donde se deben fomentar los valores ecológicos la conservación de los recursos u optimización de los recursos alentar alentar a los hijos a este estilo de vida a este estilo de vida y cambiar esta percepción antigua de bienestar luego pues debemos apoyarnos en la educación y en políticas gubernamentales que hagan por fin que cambiemos esta percepción de un estilo de vida consumista que coincidía con el buen estilo de vida entonces cambiando esta percepción pues cambiamos nuestro estilo de vida en cuanto al segundo tema nos va a ayudar la compañera buenos días economista mucho gusto María Fernanda Castro yo vengo desde Machala pero soy de Loja si te conozco María Fernanda si hace mucho tiempo bueno la educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente consideramos que en este ámbito pues debe existir un compromiso filial entre la educación y la familia tomando en cuenta que obviamente la familia construye nuevos estilos de vida como la formación integral podríamos decir de todos sus integrantes de nuestros hijos tomando en cuenta que desde la familia se crea la conciencia de la relación que existe entre la humanidad con la naturaleza con el medio ambiente se parte desde ahí la educación aportando a estos nuevos estilos de vida en cosas muy simples como por ejemplo educar a nuestros hijos para evitar el uso del material plástico en exceso el uso del papel reducir el consumo del agua no ser parte del desperdicio que lógicamente nos lleva a todo esto que hemos conversado del consumismo no sé si estamos en lo correcto entonces dentro de la de la familia la educación con el medio ambiente se forma desde enseñar a nuestros hijos a un saludo a dar las gracias entonces creo que está en nuestro entorno poder cambiar nuestra nuestra ideología nace desde nuestra familia desde nuestros adentros poder cambiar esta ideología y poder mantener y conseguir la educación que tenga la alianza con la humanidad y el ambiente ese sería mi comentario gracias María Fernanda buenos días perfectamente gracias como está le saluda Jorge Abad voy a hablar sobre el tema de la conversión ecológica la conversión ecológica consiste en un cambio en la parte más profunda de nuestra parte espiritual cambiar la conciencia el corazón de las personas para comenzar a través de ello comenzar a acoger un amor por la creación de Dios y con ello obviamente tener una consideración especial con lo que es el medio ambiente ya que tenemos claro que muchas veces no tenemos conciencia y no consideramos lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones en lo concerniente al medio ambiente entonces yo creo que más bien la conversión ecológica es a un cambio de lo más profundo de nuestro ser para comenzar a tener una actitud diferente no solamente porque existe una norma sino porque verdaderamente amamos la naturaleza y el medio ambiente y así sea parte de nuestro ser como cualquier hábito normal y no por una obligación o por una situación quizás crítica como las que nos encontramos actual con el cambio climático sino más bien porque nos nace hacerlo entonces yo considero que la conversión ecológica se basa es un llamado a lo más profundo de nuestro ser para que sea de iniciativa propia hacer ese cambio ¿cómo lo vamos a hacer? bueno pues obviamente todo nace desde la voluntad de cada uno desde el deseo y tener la convicción de hacerlo y eso no va a suceder si es que no existe la motivación ¿cuál sería la motivación en este caso? es la que le acabo de indicar que es tener amor por la creación de Dios y con ello saber qué es lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones la siguiente pregunta era ¿cuándo lo vamos a hacer? bueno este como sabemos todos ¿cuándo siempre tiene que ser desde el momento que tomamos la decisión? es decir desde este momento creo que todos tendremos que hacer conciencia de qué es lo que estamos haciendo con relación al medio ambiente ya que desde la parte teórica o desde la parte de la comodidad quizás es muy fácil opinar y hacer las consideraciones respectivas pero en nuestro convivir diario quizás con otras acciones no estamos poniendo en práctica lo que estamos diciendo ese sería mi aporte en lo correspondiente a conversión ecológica siguiente tema ¿lo habla usted? un poco para aportar al tema que trató mi compañero sobre conversión ecológica en la encíclica de Francisco nos invita a una reflexión profunda a voltear nuestra mirada hacia el daño irreparable que le estamos haciendo a la naturaleza en ese afán de consumismo que tenemos y nos insta a tomar acciones emergentes ante las catástrofes que estamos viviendo y ante las que podamos sufrir no es también menos cierto que gran responsable de este impacto negativo ambiental lo tienen las grandes potencias y tampoco es menos cierto que son estas grandes potencias quienes son aquellos grandes opositores a las iniciativas de preservación del medio ambiente y a su sostenibilidad solo pararemos este tema cuando todos afrontemos nuestra parte de responsabilidad y también cuando todos participemos en este cambio de nuestra conciencia de preservación ecológica de nuestro medio ambiente el último tema que tratamos acá en grupo es gozo y paz entendemos el gozo como la felicidad como el placer que buscamos lamentablemente y lo hemos visto en todos los temas que hemos estado desarrollando que nos asociamos la felicidad del gozo con la obtención de bienes materiales y nos obsesionamos con el consumismo eso es lo que nos invita Francisco en su encíclica a cambiar esta forma de pensar y disfrutar de la vida en todo su trayecto no trabajar y sufrir y luchar por algo para supuestamente disfrutarlo al final como bien nos ponía usted ejemplo o parafraseaba algo que decía el expresidente Mujica perdemos la vida en tratar de conseguir bienes y al final cuando ya tenemos ese bien pues ya realmente la vida ya no la tenemos con la misma con el mismo ímpetu para gozar de ese bien entonces nos invita en esta encíclica a tener gozo y paz con las pequeñas cosas que tenemos que en realidad son inmensas pero que debido a esta concepción que tenemos todavía grabada de que la obtención de bienes es lo bueno y el vivir sencillamente es lo malo eso es ser pobre entonces hay que aprender a gozar en el trayecto de la vida para no perder la vida en la consecución de los bienes este es nuestro cuarto economista gracias ¿Ligia era su nombre? Sí, Ligia Ligia Ligia, Carlos y a María Fernanda que le mando un especial saludo Jorge es cierto que nos conocemos hace y Jorge decir que nos conocemos hace muchos años con María Fernanda pero no somos tan viejos es como creemos bien la pregunta va en este entorno muchas veces hablamos de la reducción y quiero atar las expresiones y los aportes de ustedes tres a lo que tiene que ver el mercado porque al fin y al cabo estamos hablando de responsabilidad social empresarial y queramos que no podamos criticar o no el mercado es la fuente en donde se encuentra lo que ofrecen nuestras empresas y lo que demandan nuestros consumidores y se llega a un acuerdo que es el precio que evidentemente podemos ver en momentos en donde las empresas un grupo pequeño de estas empresas o una empresa muy grande abusa del poder en el mercado y se beneficia son realidades pero son realidades que efectivamente muestran que el mercado no es lo más perfecto pero de lo menos malo que tenemos es lo mejor entonces voy a enfocarme por ese lado ustedes mencionaron sobre valores en el hogar ¿cómo hago para trasladar los valores del hogar hacia valores que sean empresariales o institucionales y que a su vez reflejen eso una conducta de un consumidor responsable ¿cómo lo harían ustedes en las empresas o en los entornos en donde ustedes se desenvuelven? yo creo que los valores en el hogar se trasladan a la empresa porque se los estamos inculcando a individuos y a personas y las empresas están conformadas por personas desde el momento que yo crío o educo desde el hogar a un ser pequeño que luego pasa por una institución educativa y que luego va a formar parte de una empresa ya he estado sembrando la semilla que luego es un poco perfeccionada por la institución educativa y que luego se aplica en su trabajo diario en su empresa si es que a los individuos desde pequeños les inculcamos estos valores tendremos individuos que formen una empresa con valores éticos bien cimentados no debe divorciarse esto del objetivo al fin y al cabo de la empresa que es obtener una utilidad vendiendo un producto no tiene que divorciarse porque en realidad esa es la razón de ser de una empresa si no es rentable no existe lo que tenemos que hacer es cambiar la perspectiva hace 50 años por ejemplo no era posible imaginarnos ciertos productos o desarrollar ciertos productos porque decíamos no va a ser rentable no va a ser sustentable y la empresa se enfrascaba en eso pero al hacer cambiar la concepción de la empresa a que si puede obtener utilidad pero dirigiéndose hacia el otro rumbo logramos convencer a la empresa de que puede desarrollar productos rentables pero basado en valores éticos me gustaría escuchar también aportes y conceptos de los otros dos colegas muchas gracias muy bien por cierto bueno yo estoy muy de acuerdo con el comentario de la compañera y no creo que es el conversábamos hace un rato que dice estoy muy de acuerdo con el otro concepto y ya con eso no lo que pasa es que todos los seres humanos vamos desde desde pequeños en nuestro hogar formamos a nuestros hijos con los valores que vienen desde nuestras familias o sea yo le hablo por mi familia yo recibí estos valores y pienso que los traslado también a mis hijos y ellos a su vez y nosotros hemos crecido y formamos parte de empresas e instituciones hemos logrado ya formar un carácter entonces parte de nosotros de nuestro carácter de nuestra relación con el entorno de poder en este caso mejorar y dar nuestro mejor servicio entonces parte desde el hogar lo trasladamos luego a nuestras empresas y como decía la compañera una empresa siempre quiere obtener su mejor rentabilidad y estamos formando y están las empresas están formadas por personas que han traído pues de sus de sus hogares sus valores y los trasladan así a sus consumidores externos obviamente empezando desde los consumidores internos que también entonces yo creo que estos valores son muy importantes y también no está de más en que debemos seguirlos rescatando porque hoy en día tenemos muchísimas ocupaciones y poco a poco se va o vemos o los vamos abandonando entonces para nuestras futuras generaciones para nuestros hijos ellos van a tener que seguir con esta aposta y obviamente van a formar parte de nuevas empresas van a ser nuevos líderes y ellos también tendrán que tratar de conseguir mejoras y sustento para los lugares donde ocupen laboralmente por ejemplo esa es mi opinión gracias María Fernanda de acuerdo mi opinión respecto a la consulta de usted es que bueno está comprobado de que la mano invisible simplemente tuvo como objetivo favorecer a los grandes grupos económicos para que puedan así acaparar el mercado y por ello se creó una concepción donde el empresario simplemente tiene como prioridad generar más ingresos generar recursos generar beneficios económicos que le representen prácticamente a él y no en sí a todos a todos los actores que que lo acompañan en este negocio yo considero de que para poder generar valores y ética a nivel empresarial o a nivel de las instituciones de las empresas si bien es cierto voluntariamente quizás no van a hacer ese deseo porque dentro de lo que ellos analizarán quizás no le representará en el corto plazo algún tipo de beneficio económico yo sí considero que esto tiene que venir desde los gobiernos locales o nacionales establecer políticas públicas para que comience a través de normas comenzar a incluir este tipo de valores y éticas en las empresas en la constitución actual tengo entendido que también se establece lo que es la responsabilidad social y la responsabilidad ambiental para todos los proyectos y las empresas y obviamente la educación en el hogar siempre va a ser fundamental pero ese es un tema y eso se va a ver unos beneficios y resultados quizás en el mediano o largo plazo porque eso va a ser para los futuros empresarios futuras generaciones futuros emprendedores pero hay que tomar medidas y soluciones también a corto plazo yo creo que para el corto plazo es necesario que se establezcan políticas públicas normas en las cuales se tengan que incluir dentro de las políticas institucionales obviamente los valores y la ética porque ya que el concepto del empresario en sí es que él pueda salir adelante y que todos sus empleados también pudieran progresar situación que en la realidad no se ve muchas veces el empleado sigue sin empleado porque no ha tenido la capacidad de poder emprender y el sacrificio que en este caso sería su tiempo parte de su vida versus el ingreso que ha percibido realmente no ha sido la compensación justa para todo el esfuerzo que le ha emprendido hasta cierto punto se podría considerar prácticamente una explotación laboral ya que los beneficios totalmente muy exagerados los que tiene en sí el empresario con los que tiene prácticamente su fuerza laboral sus empleados y sin contar que nunca se ha considerado el entorno en el que se encuentra la empresa o el negocio porque la responsabilidad social no solamente incluye a sus empleados si también a la comunidad o al sector donde está ubica la empresa porque la idea es que si llegan empresas o instituciones a un cantón a manera de ejemplo la idea es que el cantón también salga adelante la idea es que también el sector que lo rodea también de una u otra manera pueda progresar porque la responsabilidad social no solamente incluye internamente sino también externamente y obviamente desde las políticas públicas del gobierno tiene que generarse así como se crea la norma y la exigencia para que en corto plazo se comience a aplicar se tiene que dar también ciertos incentivos para que el empresario así se dé cuenta y puede entender que tiene una responsabilidad social tratando de mejor manera a sus empleados tener una mejor convivencia con el sector donde está ubicada también le va a generar un tipo de beneficio entonces yo sí considero que tiene que ir de la mano tanto la responsabilidad el conocimiento los valores la ética como el beneficio porque al fin y al cabo en el negocio se van a analizar los ingresos los gastos los niveles de renta y la idea es demostrar que con este cambio en cuanto a las políticas institucionales no es que es un cambio que le genera gasto sino que al medio y largo del plazo también le va a generar algún tipo de beneficio creo que tengo entendido que actualmente existen también incentivos incentivos para las empresas que como líneas de crédito se posicionan mejor en el mercado internacional las empresas que cumplen con las responsabilidades sociales corporativas cuidados con el medio ambiente lo que son prácticas ambientales entonces yo sí creo que con el programa integral que consiste en incluir los que son valores éticos y también los incentivos creo que se va a poder obtener un cambio quizás en el menor tiempo que es lo que en real muchas gracias muchísimas gracias solamente para para cerrarlo como un como colocón uno démosle la responsabilidad a cada uno en función de su evidentemente de su rango de acción las empresas no son responsables del desarrollo territorial el desarrollo territorial proviene de un conjunto y de un acuerdo institucional de una matriz competitiva no competitiva de cooperación con rasgos de competitividad en los que se encuentra el sector público el sector privado las universidades y la sociedad civil que es fundamental en esto la sociedad civil es muy importante lo otro es que efectivamente y me parece muy interesante el hecho de de mencionarse la serie de estímulos que se pueden dar tanto económicos como no económicos para efectivamente aportar a que se genere procesos de responsabilidad social y lo final que me gustaría enfatizar y agradecer las exposiciones de ustedes tres desde Guayaquil es que efectivamente es una cuestión de valores que van en la casa o que se imparten en la casa y que esperaríamos que haya un proceso adecuado de transmisión hacia las empresas porque lo interesante es tener gerentes y líderes o accionistas con los mismos valores que sus empleados o que sirvan de guía para que efectivamente la empresa vea plasmada en su planificación además de la estratégica en la planificación táctica y operativa las acciones de responsabilidad social el primer papel creo yo y retomando lo que decía María Fernanda es verlo con el cliente interno pero incluso no verlo tan solo al empleado como un cliente interno sino pensar en sistemas de participación accionaria en donde los empleados forman parte pero ya no solamente porque son parte de nómina sino porque son también accionistas de la empresa eso te vuelve y te genera una fidelidad adicional muy interesante agradezco muchísimo la participación de los colegas de Guayaquil vamos a pasar en Loja en Loja estamos con cuatro grupos de colegas voy a pedirles que por cada uno de estos grupos sea una persona exclusivamente la que nos haga la presentación comenzamos con el primer grupo voluntariamente el grupo de Diana Peralta que comience por favor con la exposición muy buenos días con todos primeramente en la exposición respecto al tema de apostar por otro estilo de vida realmente es un desafío en el que nosotros consideramos el que es común despertar y mejorar los hábitos de la sociedad que influyen sobre el rédito económico de las empresas y que esto puede provocar pues los proveedores tanto de decadencia o de calidad de vida si bien es cierto por ejemplo una empresa se maneja por su rentabilidad o si no simplemente dejaría de existir y conseguiría un trabajo pero esta forma bilateral de estos dos conceptos de hábitos y del rédito económico nosotros lo ponemos o lo planteamos desde un cambio como un cómo de nuestra mentalidad el de buscar también una verdadera libertad en cuanto cuando realizamos compras a nivel moral y económicamente y esto pues se ve reflejado cuando el marketing de las mismas empresas nos proyectan con cosas que aparentemente pueden significar buenas y de hecho pueden ser inclusive buenas pero hacer conciencia justamente llenando inclusive nuestro corazón y superar el individualismo también tenemos que por ejemplo para la pregunta tres del para qué este reto como lo mencionábamos de apostar por otro estilo de vida ejerce una presión sana en el poder político económico y social y mejora nuestra calidad de vida esto inclusive para generar el respeto en la sociedad el respeto con nosotros mismos el respeto con la con la parte ecológica con la parte ambiental porque recordemos que no solamente dependemos de seres humanos sino dependemos de otras formas de vida este de generar un estilo de vida alternativo que haga posible un cambio de vida en la sociedad el cuándo el cuándo lo reflejamos desde siempre y desde sus confines de la tierra recordando que la misma tierra es una es una fábrica y de la cual nosotros vivimos o habitamos en ella el por qué es importante desafiarnos a este reto porque es un beneficio como lo mencionábamos bilateral entre el compromiso socioecológico de esta y futuras generaciones en un estado de equilibrio para evitar la autodestrucción de nuestro planeta y también en consideración a esta premisa que a veces se comenta sobre el modelo de trabajar para sobrevivir sino más bien para trabajar para crecer y lograr la satisfacción personal sociedad y empresarial como inclusive también como consumidores responsables apostar a otro estilo de vida es un amor inclusive civil y político de mercancía de intercambio de trabajar como les decía en estas dos fases es un cambio inclusive de patrones eso es de acuerdo al aporte y a las conclusiones que nosotros hemos llegado ok muchísimas gracias por favor del grupo de Marco Huachizaca tal vez buenos días a todos a través de la socialización y discusión de estos dos importantes preguntas apostar por otro estilo de vida queremos hacer primero hincapié a una frase que nos parece interesante con respecto a ello no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente sino la que responde mejor al cambio Charles Darwin apostar por otro estilo de vida es cambiar el enfoque de forma de vida de nosotros como seres humanos y a todo ello es la acción de concienciación voluntaria para minimizar los efectos ante el entorno natural y social cómo hacerlo tomando acciones responsables reguladoras o preventivas ante cada uno de los estilos y formas de vida que actualmente estamos enfrentando en nuestros entornos esto lo podríamos hacer desde la reutilización de prendas de vestir optimizar el uso de recursos tecnológicos y naturales establecer campañas de información sobre la importancia de concienciar el cambio hacia una nueva calidad de vida todo ello enfocado desde nuestro cambio en nuestras casas en nuestros hogares y con la familia que en un futuro serán potenciadores de desarrollo y trabajo en empresas y en la sociedad en general ¿para qué? para dotar a las generaciones futuras de iguales oportunidades a las cuales nosotros estamos ahora viviendo en este entorno ¿cuándo? desde ahora a través de formas y estilos de uso adecuado de recursos en el entorno familiar pues ello permitirá cambiar la cultura ¿por qué? es necesario tomar en algunos casos acciones correctivas y en otros casos acciones preventivas frente al uso adecuado de recursos pues todo ello el apostar por otro estilo de vida es nosotros desde la forma personal y humana concienciar el cambio que debemos dar en cuanto a nuestra vida nuestros valores a nuestras acciones en nuestro trabajo en nuestra casa y con nuestro entorno que nos rodea en la segunda pregunta que es educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente es facilitar la información utilizando los medios adecuados de acuerdo a la naturaleza o niveles de la sociedad y entorno en general como mediante campañas de concienciación amor y respeto al medio ambiente esto enfocado a cada uno de los grupos sociales a los cuales estemos enmarcados ¿para qué? es importante ir creando precedentes de cuidado y cambio que den ejemplo a generaciones futuras ¿cuándo? tomando conciencia ahora pues bien lo dice un dicho anónimo ¿cuándo es el tiempo óptimo para sembrar un árbol? fue hace 20 años ¿cuál es el segundo tiempo óptimo? es ahora entonces pues es nuestro tiempo de empezar a cambiar esto ¿por qué? porque queremos que haya un desarrollo sostenible y sustentable de la que forma parte hoy por hoy nuestro ambiente y finalmente terminamos con una frase sólo el conocimiento que llega desde dentro es verdadero conocimiento Sócrates gracias muchas gracias por favor el grupo de Wilson Criollo por favor es el mismo es el mismo grupo algún otro de los grupos por favor buenos días ¿con un punto o con los dos igual? porque el primer grupo sólo habló de uno de los dos puntos por favor de los dos correcto ya bueno el primer punto que nosotros escogimos fue el tema de apostar por otro estilo de vida el grupo lo definió como un cambio de los hábitos del consumo irresponsable que nosotros hacemos actualmente ¿cómo lo vamos a hacer? cambiando actitudes creando conciencia y principalmente vamos a lograr esto accediendo a información mediante el conocimiento en realidad aquí estamos ahora reunidos algún grupo variado de personas en las que creo que desde hoy vamos a llevar a casa y a cada uno de nuestros trabajos una visión diferente y ya un criterio para aplicarlo de cómo apostar por un nuevo estilo de vida ¿para qué? ¿para qué vamos a hacer esto? esto lo vamos a hacer para disminuir la demanda para cuidar los recursos de las futuras generaciones de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos para así dar un desarrollo sostenible en todo nuestro planeta optimizar los recursos que como lo mencionó usted en la mañana estamos explotándolos de manera desmedida y preservar así el medio ambiente ¿cuándo lo vamos a hacer? creo que todo el mundo está en completo acuerdo que es ya en las decisiones cotidianas y de manera continua para que nos permita obtener resultados en el mediano y en el largo plazo resultados visibles obviamente ¿y por qué? porque las condiciones actuales de contaminación ambiental y la necesidad de desarrollo sostenible es ya nosotros ya estamos recibiendo las consecuencias de un mal manejo desde hace ya algunas décadas en cuanto al tema del medio ambiente en cuanto al tema del consumo y todo esto pues se concluye en que apostar por un nuevo estilo de vida o por un estilo de vida diferente manejando de manera una manera consciente y responsable los recursos es esto ¿no? el segundo punto que nosotros tratamos es la conversión ecológica que a manera de pensar del grupo y personal es casi el mismo punto de vista del número uno pero de manera espiritual como seres divinos como seres de la creación ¿qué es? es la conciencia del ser humano por el cuidado y el respeto a lo creado por Dios ¿sí? somos todos iguales así nos creó Dios ¿cómo? con voluntad propia de manera desinteresada y sin jactarse de ello en el texto veíamos que hay que hacer con una mano las cosas y que la otra mano ni se dé cuenta o sea yo lo hago de manera voluntaria como decimos aquí desinteresada sin esperar nada a cambio ¿para qué? para mantener una convivencia en equilibrio y armonía entre los seres humanos y el medio ambiente que nos rodea ¿sí? entre lo biótico y el labiótico ¿cuándo? en todo momento o sea el cambio es ya y lo tenemos que seguir haciendo para esto digamos si esta conversión ecológica que hablamos un poco más del tema espiritual involucrarlo al tema empresarial pues como lo dijo la compañía de Guayaquil somos personas y las personas son las que conformamos estas empresas entonces el cambio es desde nosotros desde adentro ¿por qué? por amor a todos los seres vivos y gratitud con el creador y reconociendo los lazos con los que el padre nos ha unido a todos gracias eso sería todo gracias por favor el siguiente grupo muy buenos días compañeros de Quito Guayaquil estimado docente apostar otro estilo de vida ¿qué es? de acuerdo a nuestro criterio el apostar por otro estilo de vida es hacer diferentes actividades a las que ya se realiza cotidianamente pues la situación actual del mundo provoca una situación de insatisfacción e inastebilidad emocional es apostar por cambios pequeños que nos permiten alcanzar objetivos importantes en cada uno de nuestras vidas ¿cómo? concientizándonos de la manera en que vivimos de tal forma que empecemos a cambiar nuestros hábitos de consumo en este cómo por ejemplo aquí teníamos una experiencia de los compañeros nos comentaba por ejemplo que en una escuela que tiene a su hijo estaban fomentando los huertos ecológicos para poder concientizar a los niños sobre todo de la importancia de cultivar nuestros propios alimentos de forma orgánica de cuidar la naturaleza al momento de cosechar lo que ya cultivaron con lo que cosecharon se iba a realizar un almuerzo y justamente en ese almuerzo de acuerdo a esa experiencia por ejemplo los padres de familia lo que hicieron fue llevar productos vegetales pero de forma enlatada entonces justamente si se enseña por ejemplo que es muy importante la concientización a nuestros hijos es importante tener coherencia justamente con lo que se dice y con lo que se hace ahora ¿para qué? para lograr justamente un equilibrio económico social y ambiental pues todo esto nos lleva a la sostenibilidad comentábamos también con los compañeros que por ejemplo esto de la sostenibilidad justamente se trata de generar las sinergias que comúnmente se dice generar que estos equilibrios económicos sociales y ambiental también signifique una justicia justicia de derechos mayor equidad mayor igualdad ¿dónde? en nuestra vida diaria es decir en nuestro trabajo en nuestro hogar donde estudiamos ¿cuándo? en nuestro diario vivir cuando nos desenvolvemos en la familia en los amigos en el trabajo como previamente mencioné en la empresa en todo lugar tenemos el segundo punto que es gozo y paz gozo y paz ¿qué es gozo y paz? es sentirnos a gusto con las cosas que hacemos con nuestro vivir con nuestras necesidades y deseos se cumplen es disfrutar lo que hacemos buscando la felicidad encaminadas a nuestras acciones ¿cómo? teniendo una actitud positiva y de corazón estar plenamente presentes en el momento en que estamos viviendo sin pensar en las cosas que aún no llegan buscar momentos de armonía con la naturaleza que nos hagan reflexionar descansar y retomar energías eliminando la ansiedad enfermiza el estrés que nos vuelve irritables agresivos y consumistas desenfrenados justamente aquí también hablábamos lo que ya se mencionó del expresidente de Uruguay Mujica justamente que este gozo y paz en sí no lo tenemos porque hacíamos el ejemplo que en las palabras del expresidente de Uruguay que cuando compramos una computadora no compramos con mil dólares sino compramos con 40 horas de trabajo del mes por ejemplo y esas horas 40 horas de trabajo también significan 40 horas que no disfrutamos con la familia entonces todo eso es parte en sí del gozo y paz que actualmente la mayor parte de la población no la podemos tener en su máxima expresión ¿para qué? para ir eliminando la ansiedad de consumir con placer disminuir nuestras necesidades insatisfechas disminuir el cansancio y la obsesión por cosas que son necesarias se puede necesitar poco y vivir mucho de esta manera se puede lograr una paz interior encontrando otros placeres que no solamente es en el consumismo sino como también ya mencionó el Papa el arte la música la poesía el servicio el deporte el contacto con la naturaleza el contacto con la familia esto cuando lo hacemos diariamente o sea no es excusa decir mañana voy a comenzar a hacer esto es ahora muchas gracias compañeros ok muchas gracias falta alguno de los grupos por favor economista buenos días compañeros buenos días en nuestro grupo hemos llegado a la conclusión sobre la primera pregunta de apostar por otro estilo de vida primero queremos explicar qué es un estilo de vida un estilo de vida es una forma o manera en que se entiende la vida ahora qué es apostar por otro estilo de vida principalmente es el cambio de pensamiento en lo que es concientizar que se debe cuidar los recursos naturales ya que son limitados y aprender a vivir con lo que tenemos cómo hacer esto a través del consumo eficiente de energías reducir nuestros niveles de consumo en lo necesario para vivir con calidad específicamente buscando el bienestar colectivo esto que significa lograr consumir con conciencia social cómo podemos también lograr esto es con el cambio de prácticas de nuestro crecer cotidiano como por ejemplo no usar la calefacción no usar papeles y plásticos reducir el consumo de agua separar la basura cocinar solo lo que se va a comer plantar árboles apagar la luz entre otras desde cuándo debemos hacer esto desde hoy para qué para conservar nuestros recursos naturales para asegurar un futuro sustentable y minimizando el impacto ambiental que tiene el hombre sobre el planeta ¿por qué? porque nuestro planeta se está quedando sin recursos naturales debemos cuidar lo que Dios nos entregó y ser buenos administradores que es lo que usted nos acabó de enseñar en la charla de la mañana debemos cuidar y salvar nuestra casa verde la segunda pregunta es educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente ¿qué es? es el desarrollo a través de la educación de una conciencia común que permita la adopción de nuevas convicciones actitudes y formas de vida amigables con el medio ambiente esto empieza desde la escuela la familia a través de los medios de comunicación como con la aplicación de políticas gubernamentales que hoy en día están plasmadas en el plan nacional del buen vivir en el objetivo tres que es mejorar la calidad de vida de la población desarrollando hábitos de ciudadanía ecológica lo que son las cuatro R reciclaje reducir reutilizar y reparar como dije ya antes evitando el uso de material plástico utilizando el transporte público plantando árboles iniciativas de una generosa y digna creatividad cuando desde hoy para que principalmente para motivar las prácticas ecológicas para concientizar en el ser humano la importancia de las buenas prácticas de conservación de los recursos naturales que posee nuestro planeta o casa común porque porque es necesario un cambio urgente en nuestra conciencia constituyendo la educación como punto de partida para un cambio cultural en el tema de responsabilidad con el medio ambiente a través de la educación logramos un cambio estructural entendido aquel que se da desde sus inicios en el hogar y luego con la educación formal por tanto la educación la consideramos como base fundamental de un cambio positivo mejorar la calidad de vida demanda la universalización de los derechos mediante la garantía de servicios de calidad eso es todo lo que hemos hecho en nuestro grupo economista muchas gracias ok muchísimas gracias a ustedes también por efectos del tiempo voy más bien yo a hacerla a intentar hacer este resumen de los aportes de los compañeros de LOJA efectivamente consideramos que la educación es uno de los elementos fundamentales y una de las herramientas que te permiten hacer transferencia de valores de principios de comportamientos éticos creo que también estamos de acuerdo todos en que se necesita un marco institucional para que efectivamente el deber ser y el ser se transmitan es decir lo que yo quiero que se haga con función de la ley debe cumplirse de alguna manera también hay que estar claros que al igual que como seres humanos cuando cometemos errores o transgredimos la ley hay sanciones es lo mismo exactamente lo mismo en la cuestión medioambiental en la cuestión ecológica porque al fin y al cabo las consecuencias las vamos a pagar todos quisiera en este momento comenzar con la segunda en primer lugar agradecer a los excelentes comentarios de aportes de los compañeros de Quito de Guayaquil y de aquí de la ciudad de Loja y pasar a participarles de la siguiente exposición es una exposición un tanto más larga como les había mencionado es algo que lo hemos utilizado ya previamente en las jornadas de la universidad de la parte de manejo y gestión de recursos naturales que es a la sección de investigación donde yo me desempeño y de las jornadas internas de ciencias naturales lo que quiero que enfoquemos aquí es tal vez un tanto más técnico y si efectivamente tiene que ver mucho más con la parte económica con la parte de mercado pero espero que pueda realizar y hacer un análisis entre esta correlación entre precio valor y mercado de recursos naturales el título de mi exposición para este momento es precio o valor métodos de valoración de recursos naturales desarrollo crecimiento y su incidencia ecológica en este ensayo se muestran las metodologías generales para valorar económicamente los bienes los servicios y el ambiente y los impactos entre el subsistema económico y el ecosistema que los hemos venido tratando a lo largo de esta mañana con la intención de alcanzar un sistema de sustentabilidad débil que permita cumplir con los postulados de equidad intra e intergeneracional a sustentabilidad débil si bien la voy a tratar en el desarrollo de esta exposición la sustentabilidad débil dice que o es una parte de los análisis de economía ecológica de economía ambiental yo soy por mi formación doctoral economista ambiental a comprender que debemos utilizar los recursos naturales y utilizarlos y transformar los recursos naturales para que genere una mejor calidad de vida a las personas pero sin dañar el ecosistema eso es la sustentabilidad débil la sustentabilidad fuerte que es la economía ecológica es opuesta a eso y plantea que no debemos utilizar en absoluto los recursos naturales eso llevaría a pensar que si un niño está enfermo y si un niño necesita una planta para comer o para curarse de una enfermedad no la podríamos topar entonces son dos extremos por lo tanto enfocado esta conferencia hacia la sustentabilidad débil a medida que la economía y la población humana crecen usamos más recursos naturales y producimos más residuos hay impactos entre otras especies y sobre las generaciones humanas futuras pero también sobre la generación actual ahora bien no todos los humanos son igualmente afectados por el uso que la economía hacia el ambiente natural las palabras claves de mi exposición girarán en torno al precio al valor bienes y servicios ambientales al desarrollo y a la ecología en diversos campos pueden haber distintos indicadores de la presión ambiental por ejemplo la pérdida de la biodiversidad o la presencia excesiva de nitrógeno en los acuíferos son indicadores relevantes para la agricultura mientras que el contenido de plomo en la sangre o en los compuestos orgánicos volátiles pueden ser indicadores relevantes para las ciudades el banco mundial publica el índice de ahorro genuino este aplica una depreciación para el capital natural y resta una cuantía de las emisiones de dióxido de carbón análogamente DELI y COF desarrollaron el índice de bienestar económico sostenible con la intención de mostrar una contabilidad verde o en dinero otro índice para determinar el impacto de la economía sobre el medio ambiente es la huella ecológica asigna un valor en hectáreas por persona a partir de su consumo energético para cuantificar los efectos de la economía sobre el ambiente es necesario utilizar diversos indicadores pero estos corren el riesgo de que pueden ser tan abundantes y tan diversos pero no lo suficientemente completos entre ellos se encuentran el flujo de materiales el uso de energía y la apropiación humana de la producción primaria neta la contabilidad de flujos materiales suma en toneladas por el lado de los impuls de las extracciones locales la contabilidad del flujo de materiales suma en toneladas por el lado de los impuls de las extracciones locales biomasa minerales combustibles fósiles más las importaciones estos materiales se convierten en adiciones al stock como nuevos edificios por ejemplo o en exportaciones o en residuos como el dióxido de carbono y otros cuyos totales también se expresan en toneladas en los últimos años el comercio internacional creció en volumen de exportación desde los países subdesarrollados sin embargo sus precios no necesariamente mantienen esa tendencia la política mundial se orienta hacia la apertura y adopción de libre comercio que favorecería según los partidarios de este último a la participación exitosa de las empresas locales en los mercados internacionales junto a este proceso existe un flujo mayor de inversión extranjera directa y de capitales de corto plazo profundizándose el proceso de internacionalización del capital dando lugar a lo que se denomina hoy como globalización económica si de lo que se trata es de garantizar a las generaciones futuras el mismo conjunto de oportunidades de bienestar que gozan en el presente el problema radica en legarles un stock de capital que permita derivar del mismo lo que la generación presente ha obtenido ya que es a partir de ese conjunto de actividades del que se producirían los bienes y servicios que permitan satisfacer necesidades la globalización es la tendencia que define la última década del siglo XX y los preludios del nuevo milenio que enuncian una época de interacción entre las naciones y las economías y las personas el análisis del impacto económico de la globalización en el medio ambiente y desarrollo sostenible distingue varios canales que definen si este es positivo o negativo en la presentación podrán ustedes observar el diagrama que es realizado sobre la curva ambiental de Kuznets siguiendo la curva ambiental de Kuznets el crecimiento económico tiene un efecto ambientalmente negativo en una etapa inicial que corresponde a un ingreso per cápita relativamente bajo esto es algo que habíamos topado también en nuestra primera exposición la curva de Kuznets lo que relaciona es que mientras la gente no llega por lo menos a recibir un ingreso superior a nueve mil setecientos dólares al año contamina que a partir de los nueve mil setecientos dólares está demostrado en los países desarrollados que la calidad ambiental mejora porque la gente tiene suficiente dinero como para comprar o productos que son ambientalmente más sustentables o destinar recursos para la conservación ambiental lo cual como había explicado anteriormente no es necesariamente cierto porque si bien la calidad de vida mejora en algunos y pasan de tener un vehículo combustible a gasolina o diésel y pasan a un vehículo que es híbrido y evidentemente contaminan menos pero tienen mayor capacidad adquisitiva las compras de cuestiones electrónicas celulares cada seis meses computadoras y todo eso son también contaminantes muy fuertes que empeoran con el incremento del ingreso conforme este último se eleva el efecto del crecimiento sobre la contaminación se reduce porque los países se vuelven suficientemente ricos para limpiar y aplicar regulaciones y esto incentiva el uso de tecnologías más limpias un supuesto crucial es que el comercio resultará en mayor ingreso per cápita lo que dará mayores recursos así como que se generará una mayor conciencia ambiental lo cual observamos que no necesariamente se cumple por el otro es verdad que la interacción entre países así como la transferencia de tecnología entre empresas y los estándares internacionales podrán efectuar con un efecto positivo una de las colegas de Quito mencionaba el hecho de poder tener una certificación o la certificación que hace relación a responsabilidad empresarial y es efectivamente parte de las cuestiones en donde podemos exigir los demandantes los consumidores que nuestras empresas estén certificadas en mi área que es los recursos naturales una certificación 19.000 evidentemente te da una gran validez ante mercados una certificación de comercio justo una certificación de origen son otro tipo de presiones también y de elementos generadores de valor para las empresas que también pueden servir para ser verde y ser rentable económico y financieramente los resultados de la curva ambiental de Kuznet son mixtos hay muchos indicadores ambientales que mejoran al crecer el ingreso como la disponibilidad de agua potable la cobertura de servicios básicos urbanos sin embargo las predicciones de esta curva no se cumplen para todos los indicadores sino que evolucionan de manera contraria y la situación ambiental empeora constantemente al aumentar el ingreso por ejemplo en el caso de los residuos municipales y emisión de dióxido de carbono de hecho los países más ricos del mundo tienen emisiones mucho más altas per cápita de todo tipo de gases con efecto invernadero que los países en desarrollo un consumo mucho mayor de recursos naturales y muchas emisiones per cápita de sustancias tóxicas tales como los PCBs las dioxinas y los furanos cuando se tiene suficiente riqueza se tiene mayor oportunidad de consumir a niveles y en formas que son más perjudiciales para el medio ambiente por otra parte se ha encontrado que el nivel de ingreso para el cual se da el cambio puede diferir mucho entre países en particular Calvovick y otros en un estudio para 11 contaminantes muestra que los niveles de ingreso a los que se presenta el cambio cuando este se da pueden ser relativamente elevados respecto al nivel del ingreso per cápita de las naciones en desarrollo en un estudio aplicado a 19 países de América Latina y el Caribe en el periodo 1975-1998 y tomando en cuenta bases de datos de emisiones de dióxido de carbono CO2 concluye que las evidencias empíricas no corroboran la hipótesis de la curva ambiental de Kuznets en efecto ningún país estudiado presenta una curva con forma de U invertida y lo que se observa es una gran heterogeneidad en los diagramas que presentan las relaciones entre niveles de ingresos y emisiones un argumento contrapuesto a los posibles efectos positivos de la globalización es el que señala que la huella ecológica crece al promoverse mayor crecimiento y cultivar el valor del consumo todo esto requiere más recursos naturales energía infraestructura y transporte que provienen de los países que basan su desarrollo en la exportación de materias primas los países del norte se benefician de la explotación de los recursos naturales sin enfrentar las secuelas físicas los países del sur se especializan en procesos productivos más costosos y degradantes la integración y las disparidades entre países tienden a desplazar el daño ecológico por apropiación de recursos naturales hacia las economías subdesarrolladas el superávit comercial en términos físicos de los países del sur apoya el principio del intercambio ecológicamente desigual se exportan productos sin incluir en los precios los daños ambientales y sociales producidos localmente otro argumento crítico a las predicciones de la curva ambiental de Kuznets corresponde a las hipótesis de los paraísos de contaminación la liberalización del comercio que entraña menores restricciones a la inversión extranjera permiten que los países desarrollados que enfrentan una legislación ambiental muy estricta se desplacen a países con menor grado de industrialización para aprovechar sus salarios más bajos y su regulación ambiental menos estricta esta hipótesis explicaría que la curva ambiental de Kuznets sea un buen predictor para un conjunto de indicadores en los países desarrollados que se especializan en servicios investigación y desarrollo así como la producción de industrias ligeras en cambio como era de esperarse economías con menor grado de desarrollo se especializan en industrias pesadas que usualmente son intensivas en contaminación como muestran los modelos teóricos que simulan el comportamiento con respecto a los intercambios internacionales de dos países representativos norte sur la competencia en mercados con legislaciones ambientales laxas por ejemplo desincentivarían el diseño de la normatividad ambiental que pueda generar costos y que se presuma disminuye la competitividad así Falconi Benítez argumenta que en los estados de los países subdesarrollados necesitados de divisas se verán incentivados para que los agentes privados o públicos incurran en un comportamiento que conlleva a una mayor explotación de los recursos naturales sin que necesariamente se consideren las normas ambientales vigentes a partir de la relación entre crecimiento económico y la calidad del medio ambiente podemos obtener algunas conclusiones en primer lugar es necesario un análisis que refleje adecuadamente las bases físicas y ecológicas de la actividad económica y una importante retroalimentación entre la economía y el medio ambiente en segundo lugar es necesario identificar en toda su complejidad los factores que explican la relación entre crecimiento empresa y medio ambiente que simplifican la curva ambiental de Kuznets lo cual debería tener una alta prioridad en la investigación pública el tema del impacto positivo o negativo del comercio internacional y la globalización sobre el medio ambiente es complejo y la evidencia no apoya ninguna de las dos posturas externas según el país los mercados y las políticas imperantes el comercio puede ser beneficioso o nocivo para el medio ambiente de hecho suelen ser ambos a la vez benéficos en unos sentidos y nocivos en otros los productos tecnología modelos de crecimiento económico y el transporte son otras variables que influyen en las relaciones positivas y negativas con el medio ambiente sin ser generalizables precio o valor definiciones genéricas es el siguiente punto que voy a analizar la valoración económica del medio ambiente arroja información sobre el valor monetario que los miembros de un determinado colectivo le otorgan a las distintas alternativas medioambientales con las que se les confronta definiéndose esta como un conjunto de técnicas y métodos que permiten medir las expectativas de beneficios y costos derivados de algunas acciones tales como el uso de activo ambiental realización de una mejora ambiental generación de un daño ambiental entre otros Christon señala que la razón principal por la cual se valoran los bienes que carecen de mercado es la misma por la que se valoran los bienes privados es decir probablemente será un uso más eficiente de los mismos si dichos bienes muestran un precio en las últimas décadas las metodologías de valoración ambiental han tenido un amplio desarrollo en la medición de aquellos aspectos que antes se clasificaban en intangibles y que en la actualidad pueden ahora medirse en términos monetarios sin embargo la diferencia entre bienes servicios e impactos ambientales pueden implicar el uso de diferentes tecnologías para la valoración de cada uno un rasgo característico de muchos bienes ambientales es la multitud de beneficios que proporciona algunos de ellos están relacionados con el uso directo o indirecto del bien ambiental mientras que otros cuya cuantificación es más complicada nada tienen que ver con su uso Boyle y Bishop distinguen cuatro tipos distintos de valor en primer lugar aquellos cuyo uso implica un consumo como es el caso de la pesca o la caza en segundo lugar aquellos que su uso no implica consumo como puede ser la satisfacción que se obtiene al observar una puesta de sol en las orillas de un lago en tercer lugar aquellos que proporcionan servicios mediante un uso indirecto para Machín Hernández y Casas Villardel existe una primera distinción entre valores de uso y valores de no uso el valor de uso es el valor más elemental de todos por ejemplo una persona visita un parque natural para contemplar la fauna y la flora para caminar o hacer deporte etcétera y por lo tanto como usuaria cualquier alteración en la calidad del mismo afecta a su nivel de bienestar en relación o con relación a los valores de no uso identificados tradicionalmente en la literatura económica destacaremos dos el valor de opción y el valor de existencia respecto al primero Weisbro argumentaba que un individuo que no estuviera seguro sobre un eventual visita a un parque natural podría estar dispuesto a pagar cierta suma de dinero por un derecho de opción a visitarlo en el futuro por lo tanto para este individuo la desaparición de dicho parque natural supone una pérdida evidente de bienestar mientras que la conservación del mismo lo incrementa los canales transmisores de los efectos del comercio sobre el medio ambiente para entender mejor cómo la globalización y en definitiva el comercio internacional impacta en el medio ambiente es necesario examinar los canales por lo que dichos efectos se transmiten Panayotu distingue seis canales de este tipo la escala de la actividad económica el aumento de ingresos los cambios de la estructura de la actividad económica la composición del producto la difusión de tecnología y los reglamentos del comercio la mayor parte de los autores subsumen estos canales en el efecto escala composición y tecnología el resultado en términos de contaminación industrial dependerá de la dirección y de la importancia relativa de las actividades ligadas al comercio internacional en la escala de la producción industrial en la composición de la producción industrial en la tecnología de producción en los sistemas de gestión y en el marco de regulación los primeros análisis de los canales de impacto entre el comercio y el medio ambiente a través de los efectos escala composición y tecnológica fueron realizados por Grossman y Kruger Panayotu y Vincent Schaper posteriormente Jenkins entre otros autores utilizan una taxonomía similar para identificar cuáles son los cambios que se producen en los sectores económicos y las consecuencias producidas en el medio ambiente latinoamericano el efecto escala sobre los otros efectos enfatiza el argumento crítico del comercio en el sentido de que a mayor comercio internacional como resultado de mayor crecimiento y más consumo implica más recursos naturales energía infraestructura y transporte los cambios de la intensidad de la contaminación industrial dependerán de si las empresas introducen o no tecnologías menos contaminantes o si mejoran su gestión ambiental en respuesta a la liberalización la intensidad de la contaminación también puede ser afectada indirectamente como resultado del impacto de la liberalización en la regulación ambiental del país el efecto escala y el crecimiento de la economía un crecimiento del volumen de la actividad económica elevaría la utilización de los recursos naturales y el incremento de la intensidad de contaminación por unidad producida sería más que proporcional para determinadas estructuras económicas intensivas en el uso de recursos naturales el efecto escala producto de la liberalización comercial sobre el medio ambiente es inequívocamente negativo la forma de movilizar los bienes desde los centros de producción hacia los de consumo ocasiona efectos negativos debido a la energía utilizada en este transporte por los empaques de los mismos o por las especies transportadas junto a la carga y falta de controles fitosanitarios un ejemplo de escala positivo y me refiero a la diapositiva que está este momento en sus pantallas se aprecian las exportaciones de materias primas del ecuador en la gran mayoría de bienes hay un incremento en el volumen de producción con mayores costos ambientales esto incluso cuando el precio tiende a la baja el sector agricultura caza silvicultura y pesca crece cinco veces en volumen toneladas de exportación petróleo de explotación de minas y canteras crece en cuatrocientas sesenta veces y la industria manufacturera veintiún veces la paradoja es que este incremento no siempre corresponde a un mayor ingreso porque los precios sufren declinaciones en algunos quinquenios e incluso en el café bajan entre mil novecientos ochenta y dos mil cinco a una tasa del menos cero punto setenta y ocho por ciento anual y en el cacao a menos siete punto cincuenta y uno por ciento el efecto composición se produce cuando el aumento en los niveles de comercio lleva a las naciones a especializarse en los sectores donde tiene una ventaja comparativa el nivel de emisiones dependerá de la contribución de las diferentes industrias al valor agregado total al crecer las exportaciones de un país que están basadas en industrias con coeficientes más altos de contaminación al efecto es negativo si por el contrario están basadas en industrias con menor coeficiente y aumenta su participación en el total incluso puede ser positivo respecto a la situación anterior no existe correlación robusta entre la regulación ambiental en los países industrializados y la inversión extranjera en los países en desarrollo por lo tanto no está obligada a reflejar que existe reubicación industrial debido a regulaciones medioambientales las empresas extranjeras son menos contaminantes que sus pares en los países en desarrollo esto no significa en modo alguno que no puede existir refugios de contaminación o que no debe existir preocupación social por la contaminación en los países en desarrollo sin embargo se sugiere que los responsables gubernamentales deberían aplicar una política de control de la contaminación centrada en la contaminación local cuando las ventajas comparativas son el resultado de diferencias en las exigencias regulatorias por ejemplo un paraíso de contaminación entonces el efecto de composición en el comercio agravará los problemas ambientales y sociales vigentes en los países con regulaciones más flexibles si las industrias sucias o sin responsabilidad social se concentran en las naciones con normas comparativamente débiles se teme el inicio de una relajación de las regulaciones ambientales la adopción de tecnologías limpias así como el interés por procesos de certificación y abordamos aquí la responsabilidad social empresarial son argumentos a favor de la apertura de los mercados a la importación de bienes de capital y tecnología por lo tanto el acceso de las pequeñas y medianas empresas a tecnologías que disminuyen sus coeficientes de contaminación en sus productos para que este efecto sea positivo depende de que las empresas exportadoras tengan un incentivo para modificar sus procesos el introducir nuevas tecnologías para disminuir la emisión de contaminantes o impactos ambientales negativos por unidad de producto depende no sólo del tamaño y acceso a recursos financieros sino del sistema de innovación que se encuentra establecido como política estatal y de las presiones que impongan los mercados nacionales y extranjeros no es posible asegurar una sola clase de efecto positivo o negativo del comercio sobre el medio ambiente los resultados de distintas investigaciones no son concluyentes como lo muestra la gran gama de estudios que analizan comparativamente los impactos del comercio en el medio ambiente entre diversos países de américa latina asimismo estudios a profundidad sobre países específicos muestran conclusiones heterogéneas entre sectores siguiendo los resultados de shaper en su análisis de los tres defectos para nueve países de américa latina brasil y costa rica incrementaron el porcentaje de industrias ambientalmente sensibles bolivia chile y méxico disminuyeron ese porcentaje finalmente argentina colombia jamaica y perú primero presentan un comportamiento creciente para disminuir a partir de 1990 se confirma este patrón de reducción en la participación relativa del grupo de industrias ambientalmente contaminantes y un aumento de productos ambiental provenientes de las industrias limpias sin embargo se concluye que si bien se trata de un cambio que no deja de ser relevante los países siguen siendo mucho más competitivos en los mercados internacionales e industrias ambientalmente contaminantes y ninguno de ellos ha logrado incentarse de manera competitiva en el grupo de industrias limpias que se encuentran en los países del primer mundo los países de la comunidad andina muestran patrones de contaminación de acuerdo al tamaño de su economía y su concentración en industrias sensibles venezuela es el país que más construye en volumen con la exportación de industrias ambientalmente sensibles petróleo colombia el 33% perú el 14% ecuador 5% y finalmente bolivia el 0.4% el impacto de venezuela se da en función del aporte al mercado mundial y sobre todo norteamericano en cuanto a exportación de petróleo y derivados seguido por colombia y perú este último por los minerales metálicos que exporta dada la influencia de los bienes primarios en las exportaciones ecuatorianas su crecimiento físico aumenta la presión de los recursos naturales y genera conflictos tal es así que podemos identificar los conflictos que suceden en colombia y los conflictos en ecuador y encontraremos que existe un marcado énfasis de productos de recursos agrícolas o agropecuarios en el ecuador versus un mayor número de conflictos asociados a la extracción de recursos no renovables como el petróleo el carbón el níquel el oro y las esmeraldas en colombia dada la influencia de los bienes primarios en las exportaciones ecuatorianas su crecimiento físico aumenta la presión sobre los recursos naturales punto crítico en el caso del petróleo ya que la explotación de nuevos yacimientos se ubica en áreas con predominio de bosques primarios en la amazonía con alto valor por su enemismo biodiversidad y riqueza cultural Falconí Benítez demuestra una clara concentración y poca diversificación de las ventas externas en los sectores petróleo y exportador tradicional a partir de la dolerización en el año 1999 la concentración de las exportaciones para los últimos 30 años generalmente está asociada con una ampliación de monocultivos y productos intensivos en medio ambiente como petróleo 47% banano 15% y camarón 9% según Falconí la dolerización impregna una huella ecológica debido a la reprimación y concentración de la venta de productos primarios sin embargo en el caso ecuatoriano la huella ecológica per cápita para el 2009 es de 1.5 hectáreas por persona tomando en cuenta que la biocapacidad del Ecuador es de 2.2 hectáreas por persona se tendría un balance positivo de 0.7 hectáreas convirtiéndose en un país con 9 millones de hectáreas de crédito ecológico en la guía de estudio les pido por favor que revisen hay un link que les va a servir para hacer el cálculo de su huella ecológica personal finalmente la presencia del efecto escala negativo se aprecia en las exportaciones de materias primas del Ecuador en la mayoría de productos existe un incremento físico de los bienes primarios con mayores costos ambientales esto incluso cuando el precio tiende a la baja para los últimos 39 años el sector agricultura caza silvicultura y pesca crece 5 veces en volumen toneladas de exportación petróleo explotación de minas y canteras 460 veces y la industria manufacturera 21 veces la gran paradoja es que este incremento no siempre corresponde a un mayor ingreso porque los precios sufren declinaciones en algunos quinquenios e incluso en el café bajan entre el 80 y 2005 a una tasa de 6% anual y el cacao a menos 4% en Ecuador los cambios en la estructura del producto sugieren un efecto con posición negativo en la medida que el sector extractivista ecuatoriano ha desplazado a la agricultura de exportación para 1970 el sector agrícola representaba en volumen de exportación el 85% de la balanza de exportación ecuatoriana la exportación petrolera minas y canteras el 2% y el sector industrial manufacturero el 13% para el 2008 el sector agrícola representa el 23% petróleo minas y canteras el 23% 64% las industrias manufactureras la participación en el PIB del año 1970 del sector agrícola de Ecuador era el 19% 7% para el petróleo y 21% para las industrias manufactureras al finalizar el 2008 la agricultura representa tan solo el 11% el petróleo incrementa su participación al 34% y las industrias manufactureras disminuyen al 8% bajo los lineamientos generales del proceso de globalización la economía pareciera ser que el desarrollo sustentable reflejara una utopía ideológica de ecólogos y ambientalistas siendo solo posible con el cambio radical de los modelos económicos mundiales por otro lado dicha situación no parece muy probable bajo el control explícito del banco mundial y el fondo monetario internacional apoyado por la tendencia de globalización del modelo neoliberal y las potencias económicas alrededor del planeta teniendo en cuenta esta situación no resulta del todo equívoco la inclusión de los bienes y servicios ambientales dentro del mercado mundial en la búsqueda de una sustentabilidad del stock de recursos naturales renovables y no renovables la valoración económica de los recursos naturales es importante en la búsqueda del desarrollo sustentable en términos económicos el usuario de los recursos naturales tenderá a no tratarlo como un bien gratuito esto debido a que su objetivo será el mantenimiento del flujo de beneficios provenientes de los bienes y servicios proveídos por ellos en otras palabras el usuario racional de estos recursos tenderá a prevenir la depreciación innecesaria del patrimonio materia prima e internalizado en la contabilidad empresarial y nacional hasta aquí mi exposición evidentemente también por cuestiones de tiempo exclusivamente no he citado todos los autores pero en el documento escrito se encuentra se encuentra en ello en este momento me interesaría saber si es que tienen alguna pregunta con relación a este último documento que yo lo he elaborado lo he utilizado para eventos académicos de la universidad evidentemente es un documento que está en un proceso permanente de desarrollo por lo tanto me interesaría el que podamos conversar si tienen alguna duda algo que deseen que yo pueda ampliar al respecto muchísimas gracias de antemano no sé los colegas en Quito en Guayaquil tal vez en Loja me parece que hay una pregunta si por favor economista tengo una consulta inclusive para reforzar un poco la parte económica de la cual usted maneja más respecto a lo que hablaba de la pirámide de Cus y en cuanto a lo que las empresas el nivel de contaminación o el nivel del impacto ambiental de las empresas a nivel nacional se puede conocer bajo alguna fuente y cómo se puede interpretar lo que nos mencionaba en su exposición que me pareció interesante buena y que en esa específicamente en esa parte me parece un poco rápido entonces para que me pueda clarificar ok evidentemente bueno en este momento ya tenemos en el Ecuador luego del censo nacional económico y productivo del 2010 realizado por el INEC ustedes pueden revisar estos resultados que les voy a mencionar en esa página www.inec.gov.es van a encontrar también los resultados sobre el comportamiento ambiental de las empresas en el Ecuador a qué se refiere esto que las empresas al ser más pequeñas y cuando tienen menos recursos efectivamente no pueden utilizar necesariamente tecnología más eficiente eficiente energéticamente por ejemplo en la utilización de energía de electricidad adecuada y evidentemente al ser empresas más pequeñas que producen menos contaminan más en esto les voy a dar un ejemplo que va a parecerles paradójico pero la minería a gran escala contamina mucho menos que el minero artesanal que el minero que está en las riberas de los ríos y que utiliza mercurio y cianuro para poder obtener una amalgama y obtener oro y que de hecho está arrojando permanentemente esa contaminación claro ustedes me dirán que es un arte que pongo el caso de una empresa minera artesanal grande perdón una empresa minera grande tecnificada versus un minero y es así el empresario artesanal son cientos o miles y si sumamos la contaminación pequeña marginal de cada uno de ellos realmente termina siendo una contaminación mucho más grande que la empresa minera profesional y que utiliza tecnología entonces eso es una de las partes que dice Kuznets mientras tienes ingresos que son bajos no puedes destinar una cantidad de recursos para mejorar ambientalmente si las empresas no generan fondos que les permitan ir creciendo que les permitan ser tecnológicamente más avanzadas terminen utilizando tecnología obsoleta que contamina igual y eso no es tampoco ser responsable el otro punto interesante que quisiera abordar ahí gracias por tu pregunta es en el sentido en que las empresas evidentemente pueden ser más rentables y las más grandes pueden deshacerse de tecnología que las más pequeñas pueden adaptarla es decir no puedes exigir a los pequeños inversionistas a los pequeños empresarios que compren tecnología de punta no puedes hacerlo porque no tienen los recursos pero si puedes exigirles que compren tecnología que para las grandes empresas o para las medianas empresas ya es obsoleta y que las adquieran las microempresas eso significa ser responsable socialmente significa ser responsable ambientalmente y eso genera que disminuya la contaminación ambiental espero haber podido contestar tu pregunta yo pienso que inclusive acotaría a lo que menciona justamente en cuanto a los estándares de regulación de responsabilidad social que nos comprometería nosotros como futuros responsables de esta materia es justamente no solamente bajo mirar índices o indicadores sino más bien también políticas que incentiven a la empresa a nivel político para que se puedan verse motivadas inclusive en trabajar porque muchas de ellas por ejemplo vemos hoy en día cuestión de que se menciona que hay más empleo que hay más trabajo o que los niveles de desempleo han disminuido la pobreza ha disminuido y en la realidad por ejemplo la gente lo palpa de manera distinta a pesar de que pudiéramos tener buenas intenciones así es mira yo quisiera hacer énfasis en una cosa cuando hablamos de política la política no se refiere exclusivamente a la política pública a lo que genere el estado y obliga a que todos lo hagamos de hecho el mercado y las empresas pueden generar por sí solo políticas y de hecho presionar incluso desde el mercado desde los consumidores y desde las empresas presionar a que el estado ponga eso yo publiqué un libro en el año 2011 que tiene que ver sobre innovación ambiental está publicado desde la editorial académica española y los resultados de un estudio que hice a nivel del ecuador sobre lo que eran las empresas camaroneras y los laboratorios era que habían surgido y que habían avanzado y habían acabado con la mancha blanca con los problemas que tuvieron de utilización de bacterias la destrucción del manglar la industria camaronera cambió por dos elementos fundamentales uno los mercados internacionales comenzaron a presionar que no comprarían camarón al ecuador si seguíamos destruyendo al mismo ritmo el manglar y eso no tenía nada que ver con el gobierno de los Estados Unidos que sobre todo el que más le vendíamos de Europa eran los consumidores que no querían comprar camarón que sabían que provenía de la destrucción del manglar dos los elementos sí de trazabilidad obligaban a que el sector camaronero ecuatoriano no utilice antibióticos tetraciclina específicamente para controlar los problemas virales que tenía con el camarón lo cual ocasionó que inicialmente aunque luego se invirtió también muchísimo con las empresas privadas pero que inicialmente en vez de utilizar tetraciclina se utilice ajo para desinfectar las medicinas camaroneras y eso es un elemento es una presión efectivamente de mercado un tercer elemento y muy importante que debes tomarlo en cuenta en las empresas es que la presión tecnológica o la innovación tecnológica no solamente se da comprando tecnología desde afuera la industria camaronera en el Ecuador comprendió que podía utilizando mejores prácticas prácticas locales de producción en primer lugar consiguieron una especie mejorada científicamente por la SPOL para que sea más resistente a los virus y lo otro que hicieron es confiar localmente y producir en menos hectáreas de piscinas producir mucho más entonces el mercado y la responsabilidad social no solamente tiene que ver con la política pública el mercado presiona y genera también políticas que las empresas pueden agotar y las empresas por sí solas también tienen que hacerlo es la única forma de ser sustentables con el medio ambiente o sostenibles con el medio ambiente no sé si hay alguna otra pregunta por parte de los compañeros los colegas de Guayaquil tal vez más allá de lo que se ha escuchado pues prácticamente también tengo un punto pendiente y es que no solamente a lo que se agregaba de las empresas y que se tiene en el INEG en la estadística de empresas sí es bien cierto que tenemos las empresas que son lícitas dentro del país y no todas y en segundo lugar por ejemplo como experiencia personal dentro de lo que es la policía nacional nosotros hemos tenido la facultad por decirlo así de entrar dentro de lo que son los laboratorios clandestinos de drogas y ahí nosotros hemos tenido muchas sustancias químicas que no son realmente manejadas por empresarios sino simplemente son manejadas por personas que se dedican a esta actividad y prácticamente esto es también un impacto ambiental porque ellos desarrollan todo este acto ilícito en condiciones que no son las más completas y ha habido un impacto ambiental por ejemplo a las vertientes de agua porque ellos no tienen desechos de residuos sólidos como es un sistema de desechos de residuos sólidos no tienen ni siquiera la amplitud en lo que es bioseguridad dentro de todas las sustancias que ellos mismos manejan y se ha notado claramente el impacto que causa tanto la naturaleza como las poblaciones que se encuentran muy cerca entonces por ejemplo también esos son aspectos que no siendo de responsabilidad social dentro de lo que es una empresa también conllevarían a la responsabilidad por responsabilidad social de las entidades gubernamentales totalmente sí totalmente de acuerdo y efectivamente mientras tienes lo que es lo formal puedes aplicar una serie de controles y exigir que se cumpla esa reglamentación con lo informal evidentemente es más complicado entras a la sanción directamente o a un argumento que es el que quisiera discutir con ustedes no es la oferta o lo planteo así no son los empresarios los que se les ocurre producir algo y nos obligan a comprar los empresarios identifican qué es lo que demandamos y por lo tanto al identificar qué es lo que demandamos nosotros lo compramos y lo consumimos en el caso específico que usted menciona evidentemente hay unos impactos inmensos de desechos sólidos y de efluentes porque el mayor problema con los laboratorios de droga son que utilizan líquidos y los líquidos por el mismo proceso de botarlos en cualquier lugar en la selva en ambientes y en ecosistemas que son tan delicados generan un efecto grandísimo pero si bien efectivamente ahí el control está en ir y destruir esos lugares meter presa a la gente y todo eso deberíamos ir al concepto fundamental que tiene que ver con la ecología y también con los cambios en patrones de consumo y en educación si yo no demando drogas no se produce drogas o sea estamos atacando desde el punto de la misma concepción norteamericana torpe y errada de considerar que nosotros como productores somos los culpables y ellos consumidores son los pobrecitos y los santos eso no es sustentable esa sigue esa sigue teniendo la lógica norte-sur ellos consumen contaminan y a nosotros nos envían la contaminación y nosotros no tenemos que topar los árboles para evitar la contaminación que ellos producen por lo tanto si es un concepto social en ese sentido es que es la demanda la que genera si la demanda genera bienes también genera males un bien es la alimentación un bien es la educación un mal son las drogas el alcohol y otro tipo de sustancias entonces ahí creo que es fundamental y me parece y le agradezco muchísimo por ese ejemplo porque ahí volvemos también en ese sentido a ver que se necesita una complementaridad entre la acción fuerte punitiva del estado pero también un papel desde el mercado de los consumidores si no demandamos eso no existiría o no existiría en tal cantidad muchísimas gracias el resto de colegas si es que no hay más preguntas al respecto me gustaría dedicar estos últimos ya prácticamente 15-20 minutos que tenemos en primer lugar hacer un un breve análisis de lo que estamos manejando en el módulo y lo que de aquí en adelante nos toca manejar también hacer algunos comentarios puesto que al menos en mi paralelo recientemente se han integrado algunos colegas sé que hay algunos inconvenientes con el EVA también y quería conversarlos con ellos en primer lugar nuevamente pedirles disculpas por el retraso que hubo en que se entreguen las guías de estudio las evaluaciones a distancia y el libro que en nuestro caso por lo menos se salvó bastante bastante bien en el sentido de que tenemos un libro digital y yo hubiese preferido que todos los libros de la maestría sean digitales pero en la parte de ecología y medio ambiente me parecía con mayor énfasis que no debíamos utilizar papel entonces pudimos encontrar este libro y esta guía yo sé que es complejo leerlo muchas veces para se nos complica leerlo digitalmente pero uno ya va adquiriendo práctica y les aseguro que uno se adapta bastante bien la siguiente semana estamos estamos subiendo la evaluación a distancia la evaluación a distancia ustedes la contestan toda la parte objetiva es decir las preguntas de selección múltiple las contestan en el mismo sistema de la universidad ustedes no tienen necesidad de enviarnos ningún documento en papel entonces por favor tienen que revisar al momento de ustedes matricularse debieron haberles dado un calendario y está indicado cuáles son las fechas en las cuales ustedes tienen y pueden hacer la evaluación a distancia a partir de la próxima semana de hecho ustedes la pueden hacer háganla siempre antes de la fecha de corte porque si es que por decirles se quedó que para el viernes ustedes entreguen todo el mundo entre el viernes y el sistema se colapsa y hemos tenido problemas ahí entonces por favor traten de hacerla con unos días de anticipación la parte objetiva igual ustedes tienen que realizarla digitalmente y enviarla a través del EVA se les va a abrir una opción en eso hasta el momento con mi paralelo hemos tenido exclusivamente un foro y un chat el día el chat ayer de hecho quería expresarles mis disculpas el día de ayer comenzamos el chat con ocho minutos de retraso tuvimos una una actividad previa que no me permitió estar puntualmente pero les pido disculpas por ese retraso y manifestarles que aproximadamente ustedes deberían tener mínimo cuatro chats y cuatro foros aparte de eso se debe realizar una actividad que es un wiki que es en definitiva otra herramienta adicional de participación de todos ustedes todas esas actividades son valoradas tienen una puntuación entonces por favor pido en ese sentido que tomen muy en cuenta eso la evaluación presencial no es una evaluación complicada en el sentido en que ustedes son estudiantes de maestría ustedes ya tienen un tercer nivel las evaluaciones como ustedes podrán ver en ninguno de los casos son preguntas de memoria o memorísticas no nos interesa evaluar eso siendo ustedes estudiantes a nivel de maestría de hecho mi posición fue incluso plantear a la dirección del posgrado que era absurdo que estemos evaluándoles con exámenes de preguntas verdaderas o falso o de lección múltiple y un ensayo eso no es tan adecuado por un estudiante de maestría sin embargo lo tenemos así espero que a futuro podamos cambiar eso porque en una maestría y quienes hemos cursado maestría sabemos que básicamente se trabajan con ensayos y análisis de caso yo he diseñado esa evaluación es una evaluación sencilla por favor la guía les sirve para estudiar en el libro no estudien de las guías didácticas las guías son elementos son solamente un elemento para hacer ciertos ejercicios pero ustedes tienen que estudiar del libro las evaluaciones hemos tomado de el libro en eso quiero ratificarles nuevamente generalmente siempre nos pasa eso con algunos de los estudiantes espero que sean los mínimos errores con ustedes del resto me han transmitido alguna preocupación no alguna algunas preocupaciones porque no se están activando correctamente en el EVA los foros los chats yo lo transmitiré porque como ustedes comprenderán yo soy profesor exclusivamente de este foro pero transmitiré a la coordinación de la maestría a la magister Mónica Costa para que traten de solucionar esto cualquier inconveniente que ustedes tengan por favor a través del EVA o a los correos particulares de nosotros de Ramiro Morocho de Seina Alasa de Luz María Castro que es la otra profesora que me olvidé y pido las culpas al inicio de mencionarle por favor o a mi correo personal escríbanos sobre los inconvenientes que tengan cada uno de nosotros hemos puesto los horarios de tutorías telefónicas tengo cerca de 40 alumnos en mi aula y tan solo he recibido dos llamadas telefónicas las interacciones en los foros han sido en los foros relativamente aceptables cerca de un 50% en el chat ayer tuvimos una participación inicial bastante grande lo cual es bueno por favor utilicen todas esas herramientas aquí con nosotros en este módulo como en los demás puesto que tienen una valoración no sé si tal vez en los grupos yo voy a trasladarme este momento al grupo más grande aquí en Loja para poder conversar al respecto si tienen alguna consulta duda o sugerencia también por favor será muy bien recibida de los colegas de Quito de Guayaquil igual de los de Loja sobre este tema en particular tanto de lo que he dado en la exposición sobre cuestiones administrativas operativas de la materia no puedo ofrecerles más que transmitir pedidos a la coordinación pero si podemos mejorar lo nuestro encantado estoy atento a lo que ustedes puedan decir en Quito tal vez Guayaquil prácticamente cerraríamos en este momento la conferencia voy a trasladarme efectivamente al grupo de Loja para que podamos conversar sobre alguna cuestión específica o no se desean hacer alguna pregunta en Loja ok listo les escuchamos voy a esperar que usted venga acá para hacer las consultas personalmente perfecto muchísimas gracias a los colegas de Quito y Guayaquil agradecerles realmente no sé si en Guayaquil tienen alguna pregunta no María Fernanda alguna pregunta en Guayaquil pedíamos si por favor fuera posible quedarnos igual en línea para escuchar las inquietudes de Loja de pronto es algo que tenga que ver con la guía y poder interactuar de pronto sube alguna otra inquietud gracias encantado no hay ningún problema los colegas de Quito igual les parece pueden quedarse en línea mientras interactuamos aún más ahí les parece en Quito sí de acuerdo de acuerdo listo muchísimas gracias me tomo cinco minutos nada más en trasladarme hacia el otro edificio la pregunta es si las evaluaciones van a ser solamente del texto guía o de los libros de refuerzo que también están colocando en otras asignaturas como responsabilidad social no conozco cómo estarán siendo los otros módulos porque no soy el coordinador de la maestría en mi materia específicamente nosotros tenemos un libro y un texto no es texto guía cuando ustedes tienen libro y texto lo que tienen que estudiar es del libro en aquellas materias en donde exclusivamente tienen un texto guía es del texto guía de donde se les evalúa ¿sí? el momento que les entregamos un libro a ustedes ustedes tienen que referirse esa es la guía didáctica ¿ya? esa es la guía didáctica en el sí sí exactamente que ya lo han impreso ahí lastimosamente eso ha costado la vida de algunos árboles es efectivamente nuestra materia es del libro de Malacalza 2013 me parece que es es un autor que ha compilado y tiene dentro de eso ustedes pueden ver que tiene varios autores adicionales y la guía que yo le elabore que les permite ir utilizando el libro ¿sí? las evaluaciones generalmente no generalmente todos los profesores de la universidad cuando entregamos un libro las hacemos las evaluaciones del libro cuando es un texto guía no sabía que en la maestría se podía entregar textos guías pero si así se ha hecho les van a tomar del texto guía evidentemente exacto guía didáctica es guía didáctica buenos días compañeros y economista en realidad yo creo que más que una pregunta yo tengo una sugerencia porque yo soy un caso particular y conversando con los compañeros tenemos algunos similitud en lo que me ocurrió yo recién esta semana pude legalizar mi matrícula y recién esta semana pude ingresar a LEVA y estar al tanto de que ya han habido algunas situaciones con el economista tuve la la generosidad de su parte de abrir un poquito más lo del foro e inclusive lo del chat pude conversarlo e ingresar el día de ayer pero con el otro profesor o profesora que incluso no sé quién es el tutor o tutora de la materia de responsabilidad social y valga la oportunidad de que está aquí el economista y nos ha dado apertura de que él va a comunicar este tipo de cosas resulta que tengo seis links que no sé si es que todos les pasa igual que son de 60 de 80 de 140 y uno de 200 incluso son PDFs que tenemos que leer y yo creo que a todos nos pasó que estamos sobre el tiempo y no es cuestión de que uno tenga que pereza o que no se da tiempo ni nada o sea ya no es cuestión de uno ya sobrepasa las ganas que uno tiene de leer a mí me gusta mucho leer soy bien sincera yo también doy clases entonces también leo entonces este sinceramente no me avanzo entonces yo yo he optado inclusive puse un comentario en la otra materia de que o sea yo a estas alturas me voy a dedicar es al libro y a los PDFs que ponga inclusive todo lamentablemente ya no puedo y si hay aporte si hay foro o algo lo leeré y por eso quiero sugerir al economista para que nos ayude en esta parte en su materia nos está dando una mano pero también para que comparta esto con los demás profesores yo lo que les voy a pedir es que revisen bien el EVA hay una parte del EVA que se llama portafolio y puede ser que tal vez por un error del colega de la materia lo que se tenía que poner en el portafolio que es como decirles que se les pone documentos para que ustedes los tengan y que en algún momento los lean tal vez hubo el error y los mandó y los puso dentro el EVA podría ser una alternativa si no obviamente y concuerdo con ustedes es que en ocho semanas uno no puede leer de hecho del libro de mala calza yo he tomado exclusivamente ocho capítulos no tomé todos sí porque es absurdo yo voy a transmitir esto inmediatamente a coordinación en Guayaquil no sé si me escucha economista sí sí lo escuchamos yo tuve problemas en cuanto en el capítulo estábamos oyendo las leyes de la termodinámica ahí hay dos links uno del 2003 y otro del 1999 que absolutamente no se abren para nada porque se trata de revistas y artículos cuyos artículos ya pasó mucho tiempo y me imagino que la red está súper cargada de nuevas cosas y no no abre los links ni se encuentran esos artículos de referencia o sea y no solamente estos dos links me he encontrado con varios mientras releo que no se abren porque son del tiempo muy antiguo ya lo que tienen que hacer ahí es no darle en el link porque yo incluso yo los puse estos aquí en el primero y en el segundo copiar el link y pegarlo arriba copiarlo eso suele ocurrir pero ese no es un problema de la calidad del link o sea viejo sino de la calidad de la conexión de internet que ustedes tengan entonces mi consejo es ahí es que copien y peguen arriba porque estos artículos para ponerlos yo ahí yo los bajé primero antes de ponerles si no pueden hacer eso igual se los puedo subir y se los envío llego a la casa y los pongo en el eva para que los tengan ahora recuerden una cosa tal como pongo aquí les pongo sugerimos que ustedes revisen los artículos de García Martel que los podrán encontrar es una sugerencia pero acuérdense no voy a tomar de ningún documento que haya puesto sino solamente del libro pero es bueno como maestrantes que tengan información y que se actualicen ok ahora sí perdón no sé si tienen algo más porque yo tengo una inquietud respecto a la tarea a la evaluación hay una parte de ensayo por lo general nos han estado diciendo cuántas palabras debemos colocar en cada ensayo entonces no sé si aquí hay aquí tenemos dos preguntas para desarrollar en ensayo quería saber si tal vez hay un límite una cantidad un mínimo máximo para desarrollar uno lo más difícil que uno hace en español no es escribir sino es escribir poco voy a ser muy honesto es muy complicado para nosotros que somos hispanohablantes escribir en forma concreta y concisa para mí lo ideal sería es que no escriban más allá de una cuartilla es decir de una cara ya para cada pregunta no más de una cara no les voy a dar el número de palabras y todo eso porque si lo pueden hacer en forma mucho más puntual mucho mejor evidentemente y te agradezco muchísimo por ese comentario si debimos haber puesto yo estaba seguro que si estaba puesto las evaluaciones que hay un limitante solamente hagan máximo una cuartilla una cara ok en word y evidentemente recuerden que este tiene que enviarme lo digital si ok ahora si disculpa haberte interrumpido por favor tu segunda consulta bueno la otra bueno no es consulta básicamente es una sugerencia nosotros tenemos un chat en responsabilidad social que es a las 11 de la mañana y si hay bastante dificultad de participar del chat por la hora básicamente por lo que es bueno todos trabajamos todos estamos conscientes que trabajamos y no todos estamos participando no sé si usted nos puede transmitir esa inquietud al coordinador de la mañana si de antemano igual expresarles mis disculpas porque la política universitaria es que nosotros los pongamos a los chats a partir de las 5 y media de la tarde 5 y media 6 y media de hecho ayer los colegas que pudieron asistir a mi chat yo lo había planteado a las 6 pero algunos de ellos me decían que no que comencemos a las 7 lo cual también tienen que entender que uno tiene su familia como profesor y no podía participar a las 7 pero lo pasamos a las 6 y media realmente a las 6 y 38 fue a la hora que comencé y sigo pidiéndoles disculpas por eso yo les pido disculpas y les comento porque no se puede poner un chat en la mañana eso es como política porque sabemos que todos ustedes trabajan y vamos tengo que no puedo solucionarles yo pero lo voy a pasar a Mónica inmediatamente ok no les van a faltar porque el siguiente la siguiente semana lastimosamente vas a tener seguramente cuatro chats o dos chats y dos foros como sugerencia nos había dicho usted que se van a calificar varios chats foros y también actividades wiki al menos en la materia en mi paralelo paralelo se de ecología y medio ambiente no nos han publicado digamos otros recursos que podamos ver Seina Sena alas o algo así entonces nos había puesto únicamente un foro esta semana y tampoco las preguntas que se hacen no responden entonces si todos nos van a acumular para la última semana aparte de que tenemos que hacer también la tarea sería como una sugerencia que vayan haciéndolo poblativamente les contesto una cosa sorry y luego alguien más pidió aquí solamente porque es algo que ya nos ha pasado y estamos viejitos dando clase en la modelera abierta el foro no es una acción de pregunta respuesta el foro es algo que yo como tutor te pongo un tema y tú me contestas de hecho encontré súper buenos aportes muy interesantes pero anidadas dentro de las preguntas de otros colegas entonces yo ni siquiera las podía ver porque le respondían a lo que el colega había escrito no cometan ese error ustedes tienen que en el foro responderme a mí al profesor y lo que yo hago como foro no es retroalimentarlos es calificar en el chat yo retroalimento porque en el chat estamos interactuando en ese momento y ahí si puedes preguntarte entre todos y no hay problema en el foro no tengan cuidado de confundir esas dos cosas pero si efectivamente voy a consultar sobre el hecho de que no les han puesto más cosas eso sí lo puedo hacer porque son mis colegas de aula ok por acá ¿hasta cuándo serían los foros y los chats? ¿hasta antes del examen 11 de diciembre o hasta antes del deber 29 de noviembre? generalmente lo que nosotros aplicamos es que sea hasta antes de la entrega del trabajo a distancia yo sé que hemos recibido como comenzamos tarde yo supongo yo supongo que también se permitirá se permitirá espero que esto sea así se permitirá que luego de que ustedes entregan todavía se pueda hacer un foro o una videoconferencia o el wiki ¿por qué? si solamente se hace un foro y solamente se hace un chat ustedes automáticamente pierden esa puntuación no recuerdo son 3 o 10 puntos 3 puntos la ventaja es que si ustedes no pudieron participar en esos dos y abrimos a 6 lo que hace es que sigue manteniendo esa nota pero se divide para el número de chats o de foros que hayan habido entonces es preferible pero yo creo que eso si se va a solucionar y Mónica lo debe estar teniendo en cuenta de que se amplía un poco la fecha de chats o sea de las actividades sincrónicas y asincrónicas para que ustedes no se vean perjudicados además hay colegas que se están matriculando creo que ayer un colega se matriculó recién creo que alguien y estaba puesto en uno de los paralelos entonces eso sí eso sí va a ser seguramente eso sí puedo asegurarles casi asegurarles que sí que sí se va a hacer bueno esa era parte de mi pregunta también porque mi inquietud era que recibimos un cronograma de actividades que está planteado desde el 1 de octubre pero en realidad casi desde el 1 de noviembre y hasta que estamos hoy 14 que en realidad algunas personas se están vinculando recién entonces era conocer ver qué tan flexible va a ser ese horario que estaba en pdf y que algunos ya a lo mejor ya lo imprimimos ver cómo qué estrategia va a tomar la universidad para mover esas fechas ahí te pido que me permitas transferir esa pregunta puesto que yo no tengo la potestad de hacerlo sí 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 no 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 se preocupen estoy aquí para servirles pero no les puedo servir mucho en ese sentido sino solamente tengo que trasladarla porque yo no puedo tomar la decisión pero trasladar esa porque ya como profesores la hemos pasado también normalmente y quiero ser súper honesto con ustedes somos súper rígidos en los horarios no quiero decirles que no sucede eso pero normalmente y hay algunos colegas aquí que son parte de la universidad saben que somos así pero yo voy a transmitir eso inmediatamente abiertamente abiertamente decía para todos los compañeros yo les quería sugerir algo como yo ya pasé por esto y ya intervino hace un ratito también les sugiero que en la página que nosotros tenemos en Eleva se nos abre la opción de tutoría y el número de teléfono de Mónica Costa que es la directora de nuestra maestría entonces las cosas también que le estamos comentando ahorita respecto a las fechas y todo yo ya lo hice con ella yo ya conversé con ella y me dijo que en cuanto a evaluaciones presenciales y las a distancia eso no es flexible esas cosas van porque van en esas fechas pero lo que sí puede ser flexible comunicándole a cada docente eran los foros los chats y esas actividades de la WIC entonces por eso para que ya tengan en cuenta para que lo conversen con cada uno de los profesores de aula ¿sí? La inquietud con respecto a los foros y los chats ¿existe algún número determinado de cumplimiento de estas actividades por cada docente o es de forma general? porque por ejemplo se me ocurre por los foros pudieran ser digamos contemplados cuatro con un puntaje digamos de uno lo cual significa que en el mes voy a tomar un foro por semana y eso lo puedo consultar con el resto de colegas indicando si es que la planificación se ve ajustada al tiempo que ellos puedan disponer o que todos podamos inclusive acordar pese que eso es un poquito a veces difícil de coordinar porque somos un número de grupo masivo de gente pero ya se tendría una tentativa previa para planificar de acuerdo a los sí claro no hay problema de acuerdo a los foros o los chats o estas interacciones sobre todo virtuales si existe algún número concreto por cada una de ellas y la relación por cada docente nosotros tenemos en la guía cuando a ustedes se les entregó y se matriculan no la del módulo hay la guía general de posgrados en la última hoja está determinado el puntaje de cada una de las actividades sincrónicas y asincrónicas el número va en función de las ocho semanas por ejemplo en función del número de créditos y por lo tanto se divide el número de créditos para semanas en nuestro caso tenemos ocho semanas lo ideal por lo tanto sería es que tengas cuatro chats cuatro foros cuatro wikis cuatro videoconferencias lo ideal escuchen escuchen lo ideal generalmente por tiempo y por la tutoría que tenemos que dar eso baja un tercio es decir generalmente ponemos cuatro chats cada dos semanas un chat y cuatro foros es decir hacíamos coincidir la semana que no había chat tenían un foro la videoconferencia que no es esta de hoy día porque también debemos poner otra que se utiliza un sistema el blackboard que ustedes deben haber bajado este programa o si no se les activará y el rato que toque ese día se lo instala si y es de abierto si eso ya esa la podemos poner nosotros podemos poner una ok cada uno de sus profesores ustedes tienen que llegarle a ver la cara a cada uno de sus profesores no solamente aquí si sino acá en cada una de sus aulas entonces generalmente lo que tenemos son cuatro chats cuatro foros un wiki una conferencia en donde todos nos reunimos en los centros y una conferencia más a través de este sistema que esa la hacen desde su casa esa no tienen que venir acá ok desde su casa sí o desde donde ustedes la puntuación está en la última hoja que les decía perdón gracias si la puntuación si la revisé es un poco para clarificar porque en mi caso personal en el EVA se abrían lo que son los módulos y previamente algunos recursos sí y otros no entonces respecto a esto no sé si tal vez se ve influenciado con los correos yo tengo cuenta en Hotmail esa también es una duda porque inclusive la docente mencionaba con respecto a esto que hay que aplicar para el MOOC para probar este sistema de LEVA que es nuevo francamente entonces lo he intentado creo que por unas tres ocasiones y me dificulta o algún departamento al que pueda conversar y confirmar cuando tengan algún problema tecnológico tienen que escribir todo con minúsculas mst arroba utpl punto edu punto ec es mesa de servicios tecnológicos pero generalmente no hay ningún problema con el tipo de email que nosotros tengamos en lo absoluto puede ser más bien con qué tipo de versión de Windows tenga ahí puede estar el problema ahí puede estar el problema también el navegador en Mozilla no en Chrome ok algo más colegas 3067 3067 sí les escuchamos sí por favor nos podría repetir nuevamente sobre los capítulos del libro ecología y ambiente que se va a tomar los exámenes lo que tenemos que leer para los exámenes para la evaluación sí a ver en la guía no les puedo yo decir de qué capítulos voy a tomar qué evidentemente pero en la guía consta está puesto ahí cada uno de los capítulos que sí voy a tomar son ocho capítulos nada más ok me permiten para leerle el sí en la página me permiten para un segundito a ver si me permiten por favor me escuchan colegas listo la unidad uno es vida y energía y corresponde al capítulo uno del libro está en la en la primera página en el índice la unidad dos que es la biosfera y su evolución que también corresponde al capítulo dos la ecología y los ecosistemas que sería el capítulo tres del libro luego vamos la unidad cuatro que es las poblaciones humanas que es el capítulo seis del texto base la unidad cinco que es el ambiente la ecología y la salud que es el capítulo siete del texto base la unidad seis que es el capítulo ocho del texto básico y la unidad siete que es el capítulo nueve del texto básico está esto en la en la guía didáctica en el índice de hecho se los acabo de leer de ahí Mónica muchas gracias me ha salvado sí gracias lo que pasa es que vi alguna duda con algunos compañeros que no que están en sus casas y querían saber eso muchas gracias no no a ustedes más bien listo algo más bueno les agradezco muchísimo todos sus comentarios los daremos conocer a la coordinación muchas gracias buen día